Dímelo corillo, que es la que hay, bienvenidos a otro episodio aquí de Kenny Valen TV, primero que nada suscríbase en este canal, suscríbase, vamos rumbo a los 2000 suscriptores, estamos a ley de nada, creo que estamos en 1800, 1000 y pico por ahí, suscríbase, vamos de camino a los 2000 suscriptores. Oye, este episodio va a dar mucho de que hablar, ustedes han visto como de repente están llegando bastantes invitados aquí a Kenny Valen TV y yo creo que me pasé de la raya. De repente tuve a una compañera que de repente se convierte en una mano derecha, de repente me invoco mucho, hablo de más por el efecto de energía en el momento y pues estos panas con los que yo creo que me prospasé, vinieron para acá a tirarme el rafagazo. Ustedes saben de quién yo estoy hablando, si no, quédate con nosotros hasta el final del contenido que esto va a estar caliente, probablemente va a estar caliente, probablemente nos amistemos, tú sabes que yo no soy de problema, yo no peleo y tú sabes cómo es la vuelta corillo. Suscríbete a este canal y dale like. Antes de presentar a nuestros invitados del día de hoy quiero dejarles saber que este episodio ha sido traído a ustedes por Visión Sin Límite. Óyeme, tus empleados, tus restaurantes, oye, esos que hacen landscaping, que son tus empleados, los tienen cordioseros. Eso te lo voy a decir adelante. Están feos, yo lo vi por ahí, camisa sin tu logo. ¿Cómo tú vas a tener empleados sin representarte? Visión Sin Límite LLC está aquí para hacer que tus empleados luzcan radiantes, bellos, hermosos. Oye, lindo, oye, esos panos van a estar cortando la grama y se van a enchular de él, ¿me entiendes? Ustedes tienen que, no es lo mismo tener una compañía súper genial, pero con una vestimenta cordiosera. Por eso es que está Kenny Valente B aquí para brindarte la mejor calidad cuando se trata de uniformes de trabajo, quinceañero, cumpleaños, todos esos eventos especiales en tu vida donde necesites camisas customizadas. Visión Sin Límite está aquí para ayudarte. Puedes encontrarlo en todas las redes sociales como Visión Sin Límite LLC o llamando al 203-410-8371. Estos panos están haciendo stickers, están haciendo vasos, están haciendo un sinnúmero de cosas más. Así que si quieres ver todo, ver los review y todo eso, vayan a Instagram, Facebook y TikTok como Visión Sin Límite LLC. Dicho eso, también quería darle saber, oye, se me olvidó dejarles saber que viene el verdadero eventazo, Street Ball, que probablemente nuestros invitados también van a ser parte de él. Lo están viendo en pantalla, gorillo, este próximo 14 de julio, este flyer no es el 14 de julio a las 10 de la mañana en McRill Elementary School en West Haven. Va a haber el torneo de básquetbol, el primero en todo con Eric, donde va a haber un básquetbol de calle. Todo va a ser producido en Kenny Valente B en Facebook y Tarantito. El que gane va a tener 200 dólares por jugador. Usted tiene 5 jugadores, 5 jugadores se van con 200 pesos, ¿me entiendes? Tiene 7 jugadores porque necesitas 2 para cuando tú te canses. Se van los 7 con 200 pesitos. Vayan para allá, la entrada es totalmente gratis, vete ahí con tu familia, con todo el mundo, vayan para allá, trae que hacer su sillita porque no hay sillita y pásenla en brutal con el verdadero evento de Street Ball en McRill Elementary School en West Haven. Dicho eso, me da un placer presentar a los invitados. Oye, tengo a Iten y a Félix. ¿Vale a decir Félix? ¡Félix! 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 Mira, pero dime todo lo que estás diciendo en el podcast ahora en la cara. Ok, yo te voy a decir algo. Con todo mi corazón y todo el fronteo que yo te pudiera dar de frente, retiro lo dicho. No hay cosa que ponga nervioso a uno, que es hablar de más. Y cuando uno habla de más, tienden a pasar cosas como las que me pasó cuando mis invitados llegan aquí al estudio. A ver, ¡eh! ¡Ya estoy aquí! Con una voz seria por el teléfono. ¡Ey! Una vez la tengo aquí, abro la puerta y salen estos dos machos, estos dos grandes, cabrón. Estos los van ahí en cámara. Estos tipos son unos… ¿Me entiendes? ¿Tú sabes qué puedo hacer yo? Venir para aquí y decirle a todo el público, ese no era yo. No, ese no era tú. No, 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 pero yo entiendo todo, papi. Oye. Sé que fue con amor también. Tenemos que ser bastante claro y real para el público, especialmente para la… ¿Cómo era que ella me dijo? La Willy Baby. La Willy Baby. La Willy Baby. Sí. ¿Ustedes la conocen a sí mismo? ¿Ustedes han escuchado ese término? La primera vez que la escuché fue ese mismo día. ¡No! Va a ser con ustedes. ¿Me entiendes? Oye, yo trato de lo frontear, pero ese hombre lo inventó aquí en Kennedy. Sí, lo inventó ahí. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Esta pana viene para carla y ya yo tenía el conocimiento de que ustedes estaban haciendo podcast. Lo tuve en esa misma entrevista. Como me gusta crear controversia, a la gente le gusta el morbo. De repente yo dije, espérate, lo voy a tirar un fango a esta gente. Y yo sin saber. ¿Tú te imaginas que ustedes vengan de una… ¿Tú sabes? Una ganga, cabrón, los verdaderos machos. Tú tienes suerte que no traje el compote completo ahí, un motor y te llenaba el parking lot ahí completo. Pues tú sabes qué, yo me lo imaginé. Yo pensé que iba a ser eso. Así era que iban a llegar. Sí. Yo mire, ¿tú sabes qué? Yo les voy a decir algo. Aquí en el estudio hay un baño ahí en la hito. Y si te das de cuenta, hay una ventanita y yo miré por allá y cuando yo vi que eran dos, son grandes, son dos, pero vienen decentes. Si iban a haber más de cinco, yo no creo que iba a salir. Tengo diarrea, tengo ganas de… Las cámaras no funcionan. Bueno, papi, ¿sabes qué? Se me quedaron las cámaras ayer en la radio ayer que estuve. Anyway, Jessy, cuando yo tiró ese rafagazo, Jessy no quiso decir ni hola. Incluso cuando yo tenía la cámara así ponchándome, yo, ah, papi, casco historia de mierda. Este, Jessy estaba… Ella, nerviosa. Y yo le dije, y aparte, oye, ¿qué quieres, visa? Y tú veías la jisita ahí así como que… Fue real, fue real. Fue real, no dijo nada. Ella no los llamó a ustedes, no les dijo lo que estaba pasando. Ella me llamó, me dijo, mira, el podcast que yo estaba con Kenny, se fue, se fue al garete Kenny, pero es que un amor, no lo coja muy personal porque ella sabe cómo yo soy. Yo, no, pues dale, yo lo veo. Pero nada, yo, ey, me está dando promoción. Un año sin hacer pocos y todavía están hablando de nosotros. Y yo te voy a decir algo. Cabe recalcar que esa parte fue casi al final del video. Sí, yo tuve que mamarme el podcast completo, wey, para ver eso. Y eran casi dos horas también. Sí, me tuve que mamar el podcast completo para verlo. Este, de repente, pues como fue casi al final y eran dos horas, mi audiencia alrededor miraba entre cuarenta, una y una veinte horas. Entonces, ya era muy pasado. Yo, yo, cuando lo hice, yo rogara, yo, yo estaba hasta seguro de que ustedes no lo iban a ver. Incluso que ni lo puse en el preview, que regularmente, si yo quería frontear como para crear la controversia, yo lo evité a toda costa. Te lo pusiste a lo último. Ey, cuando yo vi de repente a Jessy así está actuando tan socita, yo dije, mira, ¿sabes qué? No lo pongas en el preview producción. Cuando tú viste eso, por primera vez ahí, como que lo leíste, te mamaste el podcast entero y cuando ves esa parte, ¿cuál fue tu gestión ahí, al instante, tu primera impresión? Mi primera impresión fue, en verdad, me mordí, me mordí un poco. Pero después yo dije, coño, eso fue un, nos dio un shoutout, basically, nos dio el shoutout otra vez. Un año sin hacer podcast nosotros, y todavía están hablando de nosotros, eso me puso como, me dio como gasolina otra vez, para meterle. No, pues están aquí, entonces eso de cierta manera estuvo, culito, ¿cómo cuando tuviste eso? Yo vi el pana con la roncadera y yo rápido me activé y dije, ah, no, espérate, este, y le tiré. Yo dije, no, papi, este, que hacer algo porque, como que, que, casco una historia de mierda. Yo, yo, yo de esto, yo, ahí vine. Este, yo, yo, yo estaba jugando de que Jessy no diera dirección, yo, Jessy no diera dirección. Pero que no tuve más nada contacto y después ya no me escribió más nada y yo dije, ay, Dios mío, me va a llegar en cualquier momento. Ella me dio tu número y hablamos tú y yo. Yo lo hice, eh, los que están en el medio saben que en el 2024 al Corillo le gusta el Morbo, en las redes sociales. La gente lamentablemente. Eso es lo que vende, eso es lo que vende, el Morbo es lo que vende. Si yo hubiera dicho, ah, bah, uh, contenido bueno, qué chévere, casco de historia, está chévere. La gente no le iba a dar esta mierda. Entonces, de cierta manera, hasta te motivaste, me diste hace un año, papi. Bueno, llevamos un año sin hacer nada, bro, y cuando tú tiraste de ese fuego, yo dije, coño, están hablando de nosotros todavía. Y yo pensé, como yo pienso, yo estoy seguro que tú piensas igual, donde dicen tu nombre la gente va a buscar. Sí, claro. Tú dijiste, es un casco, una historia, ahí tú tienes tus followers que a lo mejor nunca han escuchado de ese podcast y van a buscar en YouTube, que es un casco, una historia. Eso a mí me dijo, wow, métele otra vez, vamos a darle. Aprovechemos este momento y vamos a hablar un poco de un casco. Una historia. ¿Cómo sale esto? De repente, yo llevo dos años en las plataformas en YouTube. Yo tuve un problema de conseguir gente que quiera trabajar en este business. Hasta un día también, antes de frontearle a usted, yo le he fronteado a otra gente, bro. Yo de repente, cuando yo estaba en mis inicios el año pasado, como a noviembre del año pasado, y yo estoy como que, papi, yo creo que yo soy el único podcast de hablar español, tú sabes, hablando español aquí en Conérico, como que, ¿qué es esto? De repente aparece otro podcast que hoy está trabajando para el canal de Kenny Valente Velo, Hijo de la Gran Posca. Un saludo ahí a Andy, que también está trabajando en Viva Radio. Saludos. Panitas duros. ¿Lo has escuchado a él? No he escuchado, pero los busco. Ahí está, en Viva Radio. Síganlo en todas las redes sociales a Hijo de la Gran Posca. Un contenido súper duro. También están en Viva Radio. En la 106.3, 103.3. Ya lo duro, duro. Sí, que están en la radio. Sí, entonces, pues, de repente tuve la oportunidad de estar con ellos. Parte del evento de Street Basketball ha sido con ellos. Pero después de yo roncarle. Después de tú roncarle. Después de yo roncarle. Para mí, en otros podcast. Mira, oye, en Massachusetts, así como que, ay, me tocó manejar para Massachusetts porque en Conérico no hay nadie. Llegan ustedes. ¿Cómo lo hacen ustedes? So, nosotros, un par de años atrás, nosotros tenemos un pana que se llama Pito, Subo Tripito, que siempre hacía live en Instagram, hablando de Bike Life. Pero todo era inglés. So, yo a él, par de años atrás, le dije, papi, vamos a hacer un podcast. ¿Sabes? Los podcasts no estaban así tampoco en moda cuando estábamos hablando de eso. Eso lo dejamos ahí. Pasaron los años. Yo y el brother estábamos bebiéndonos una bebida ahí. Unas parchitas. Unas parchitas, sí. Y estábamos hablando y nos dos vemos podcasts. Vemos, ¿sabes? Los normales, a gente, a toda esta gente. A mí me encantan los podcasts. Yo no tengo TV. Yo lo que veo es podcasts en casa. Ajá. So, estábamos hablando y le dije, papi, vamos a hacerlo. Nosotros podemos. Los únicos que están haciendo podcasts de Bike Life son morenos, son en inglés. Nosotros podemos jalar los boricuos a los hispanos y hacer esto. So, nos pusimos para eso. Acho, pero estuvimos como que dos semanas pensando por un maldito nombre, brother. Porque queríamos ser diferentes. Ajá. So, después de ahí salimos con, tuvimos un par de días. Salimos con un casco y una historia. Antes de un casco y una historia, ¿qué nombre? ¿Qué, qué? Tenían que haber ideas. Habían muchas ideas, pero todo iba por el mismo flow. Sí. Porque nosotros queríamos que, porque como cada persona tiene una historia diferente en su cabeza. Pero tampoco queríamos ponerle que cada cabeza tiene su historia. Porque ese fue el primer nombre. Ajá, eso fue el primer nombre. Porque yo traté de hacer algo como que, como que cada persona tiene su propio pensamiento. So, de ahí fue que salió todo. Y yo le di la idea y fuimos buscando y fuimos buscando hasta que, bueno, si el casco, si es de motora, tiene que haber un casco. Ah, pues un casco, una historia. Porque eso es lo más que nosotros siempre dijimos. Y ahí fue que salió la idea. Va a coger este chance y decir, mira, el que esté en motora, ponga su casco. Y es obligado. Dejen de correr sin casco. Eso es lo peor que puede hacer. Si tienes familia, tienes madre, tienes hijos. Si tú te caes de esa motora sin un casco, no hay vuelta atrás. 100%. Pero entonces vamos a tener una historia. Es muy interesante que hayas dicho eso. Jonathan, saludos a Jonathan en el corrido de D&G, Barbershop en Fairhaven. Va a traer un pana que también tuvo un accidente en motora. Entonces, es muy interesante que ustedes cojan eso. Y, by the way, no es solo entrevistar gente que corre motora. Ni nada. Que te podemos entrevistar a ti que no corre motora. Como podemos entrevistar a alguien que parcialmente corre motora. Hay muchos puntos que podemos... Porque el punto mío de este podcast era escuchar una historia. Vamos a ver que tú no corres motora, ¿verdad? No, yo soy muy pendejo. ¿Cómo tú lo ves? Ahí yo te puedo decirle a ti, ¿por qué nunca te gustó? ¿Por qué eres pendejo para la motora? ¿Por qué no te gusta? Y a mí me gusta escuchar historias diferentes. Igual, como yo siempre he dicho a los muchachos, nosotros podemos... El bike life se ve... Eso es... Nosotros nos dicen los criminals. Somos criminals. Para la gente, nosotros somos criminals. Pues yo quiero hablar con la gente que también piensa de nosotros así. ¿Por qué tú piensas de nosotros así? Pues yo, de mi parte de producción aquí, me acabo de mandar un video de ustedes de camino para acá. El día que se enteraron que yo les mandé un rafagazo, y yo quiero que ustedes observen este corillazo de gente que iba a venir para acá. Entonces, tienen que entender que, ¿me entiendes? Este es un corillo de maleantes, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Óyeme, este... Entonces, sin duda conocen a la Willy Baby. No, ya fue por una entrevista. Lo que pasó fue... Nosotros la conseguimos por una entrevista. Sí, yo le tiré a ella. Ella le tiró, la sentíamos por una entrevista. Cuando ella llegó al estudio y eso, nosotros le dijimos el concepto, ¿verdad? De lo que estábamos haciendo y todo. Y ella kikió con él, le encantó. Ella dijo, me gusta, y si ustedes quieren, yo puedo ser parte de ustedes, que si esto... Sí, nosotros terminamos, y después yo tuve una conversación con ella por teléfono. Dije, miren, en verdad, tú estás bien... Como ella es, ella es bien, ¿cómo se dice eso? La energía de ella está cabrón. La Jessy es otra cosa. Así que dije, mira, necesitamos, te necesitamos a ti. Ella, dale, yo estoy. Y de ese día, ella le metió el Instagram también conmigo. So... Sí, estaba ahí, estaba ahí en el proyecto y eso. Dura. Entonces, ustedes la entrevistaron a ella como parte de... Cuando empezábamos, éramos Ethan, Ampito y yo. Y después llegó ella y dije, ha hecho, no, la necesitamos. Necesitamos a una mujer. Más ella que huilea, que le mete de verdad. Porque fue el primero, ¿verdad? Ella fue el primero. So, como el de ella ser el primero, ella vio la visión que nosotros teníamos. Ella vio la visión de nosotros. Y a ella le gustó, le gustó. Entonces, ustedes, pues sin duda, ya les montré el video de la gente que iba a venir para acá. Tuve que llamarlos a ellos. Les llamé, les llamé, mera. Kenny me llamó, me pidió perdón. Ey, tenía que llamarlo. Vamos a ponerle... Yo creo que aquí está el videíto. Vamos a ponerle el video al corillo para que puedan ver más o menos lo que pasó. Chequense esto, corillo. Victoria de mierda. No fui yo. Que nosotros no le brindamos eso. Mira, que a ustedes no le brindan. Más un mensaje a Jessy ahí en estos momentos. A Jessy. Tú y yo tenemos que hablar porque no dijiste nada. Te quedaste callado. No nos defendió. No nos defendió. Por lo menos nos hubiera defendido. Aunque fuiste real, no dijiste nada, pero... Es que yo no sé dónde iba a meter mi cara. Si ella te decía algo. Cabrones. Es que si ella te decía algo, rompía el podcast. Cabrón, ya. Es que la entrevista de ella fue un poquito randling. Porque a mí me dijeron, voy a traer a una muchacha que quiere debatir el tema de mujeres contigo. Sí, que tú estás a fuego. Y entonces, de repente, vamos más allá mismo, allá mismo para ese tema. Esos temas tuyos, peligrosos. Pero de repente, estoy con ella y me entero que ella huilea. Entonces, yo conozco muchas mujeres que huilean por allá y de repente no había visto una aquí en Conérico. Y me acuerdo que a mí, cuando era el primer podcastero, había un montón de gente y yo era el primero. Y te lo digo desde ahora, la mejor huileadora de Conérico se llama Jessie y está en un casco, una historia. Tienen que seguirlo. Esa entrevista está ahí en tu canal también. Sí, está ahí. Ahí está, con ella. Oye, mira, vayan a seguir. Vaya, un casco, una historia. Así mismo en las redes sociales. Vámonos ahí. Un casco, una historia. Así mismo en YouTube también. Sí, igualito. Vayan para allá y capeen esa entrevista. Esa muchacha es súper dura. Bien chévere. Entonces, ustedes mezclan el concepto de huileando, de huileadores con el concepto poscastero. Y es por eso que ahora sí me doy de cuenta que como ustedes están viendo ahí el logo. Tú ves el logo. Tienen el casquito. También. Yo quiero que ustedes me hablen un poco de cómo es ese mundo de motora. Cuál es el beneficio. Cómo ustedes se alimentan de adrenalina antes de salir a la calle. Hay muchos pros y muchos contras. Muchos contras. Hay policías que te van a odiar. Hay panas que te la dejan para hacer como ustedes lidan eso al diario. Por eso es que nosotros le pusimos un casco, una historia. Porque cada persona es diferente. Para mí, cuando nosotros pensamos esto y hicimos dos, yo lo que, ¿cómo te digo? La perspectiva de la gente. Ah, there you go. Eso es todo. Porque tú puedes tener una perspectiva diferente de nosotros. Yo lo puedo ver de una manera que a lo mejor tú que eres del bailar tampoco lo ves de esa manera. Porque, por ejemplo, eso era mi stress relief. Yo salí, yo me montaba en mi motora y yo me ponía mi casco y yo me olvidaba de todo. Y cuando yo llegué a mi casa, yo llegaba descargado como que sin estrés, sin nada. Son muchas cosas que tienen un pro y un contra. Como te digo, hay gente que sale a la calle, hace sus loqueras, no les importa nada. Todo el mundo tiene un punto de vista diferente. Vamos a seguir esa misma línea. Tú, como sacas todo ese stress yéndote por la motora, como cualquier persona, de cierta manera, busca su manera de desestresarse. Pero en este caso en particular, cuando estamos hablando como de Fortra o de motora, hay muchas cosas pasando mientras... Ok, yo estoy en mi carro. Y no hay en realidad muchas cosas, aunque sí hay muchas responsabilidades. No se comparan con la responsabilidad de alguien que maneja un Fortra o maneja una motora. Porque no tan solo tienes el, de cierta manera, vas a poner a uno que otro policía con rabia, sino que ahí he visto yo videos en las redes sociales. Los de conductores también los odian de repente. Entonces, de cierta manera, es una responsabilidad como que, puñeta, no sabes si el que está al lado tuyo, tú le pasas por lado y te vas a decir algo. Eso es lo que yo digo, que también, y hay mucha gente que me va a odiar por eso, que yo digo que es culpa de nosotros mismos. Porque hay veces que uno se va en una corrida de bike life, todo el mundo junto, y tú ves gente comiéndose la luz, biliando. Tú ves gente metiéndose en el carril que no es. ¿Me entiendes? Son muchas cosas que yo siempre digo. Ustedes quieren que nos vean normal a nosotros, pero hacen estupideces siempre. Siempre están rompiendo la ley. A mí, nosotros estamos rompiendo la ley a como quieras, saliendo. Sí, pero la podemos romper de manera más tranquila. Sí, pero vamos a cogerlo suave. Párate en la maldita luz. Tú, ¿sabes cuántas veces yo he parado en una luz y a mí el policía me pasa por el lado y no me hace nada? ¿Por qué me paré? Estoy parando. Y eso es lo que yo siempre digo, que la gente, oh, que bike life, bike life. Sí, pero nosotros tenemos que ayudar para que nos vean bien. Es como todo. Por uno pagan todo. Porque tú sabes que cuando tú sales con 50 personas, bien difícil. Tú controlas tu corillo. Y tú y tu corillo, yo, él y el corillo tuyo son respetuosos, van por su carril, no joden con la gente. Pero siempre hay uno, papi. Siempre hay uno que le pasa por el lado, se ve en contra el tránsito, se trepa encima de la acera. Le sacan el dedo al policía. El policía está ahí comiéndose la mierda, haciendo su hora. Y van donde el policía, le sacan el dedo. Son cosas que yo digo, cabrones, si quieren que nos vean normal, que nos vean como un coche que somos, sabe, actúa como eso, está normal, brother, no tienes que hacerle estupideces. Sí, y también encima hay policías que son cabrones, que te van a tirar el carro encima, que te van a joder, aunque tú pares en una lupa y te van a correr. Yo de mi parte, yo te voy a decir, a mí me parece un mundo muy chévere de, primero de admirarles, es un talento cabrón manejar motora, en un mundo donde la sociedad no ve las motociclistas como ven a otro carro, ¿me entiendes? Al mismo tiempo que beneficia, en tu caso, maneras sentimentales, cuestiones de estrés. Hay mucha gente que lo hace por dirección, hay gente que sabe hacer truquilito. Brother, nosotros conocemos, nosotros le hicimos un podcast a uno, ¿cómo que se llama? A Locotron. A Locotron. Brother, ese chamaco por un full track conoció a Jay-Z. Imagínate. Estuvo en una película. Hay un par de gente, hay un moreno de Phil, que no me acuerdo el nombre de él, que sale en un show, diablo, mala mía, brother, que sale en el show de 50 Cent. Por las motoras, por estar guilando y por todas esas cosas, ¿me entiendes? Eso, hay muchas cosas buenas en esta cultura. Hay un talento también, es que es un talento, literal, es el único problema que yo tengo con eso, y tú recalcaste desde el principio que me gustó mucho es la seguridad. A mí, en mi mundo, a mí no me interesa, a mí me parece cool, a veces pasan por lados, musiquitas, me parece cool. A mí me gustan los carros, entonces, pues, estoy un poco acostumbrado y familiarizado con el mundo de extremo, de cierta manera, burnout, coger, cuarto de milla, adrenalina. Entonces, pero de repente estoy viendo este pana que me pasa por el lado, ah, mira qué chévere, se pone a guilear, se pone a quitar las manos del guía, cool, hasta que el pana no tiene casco. Anda con camisita así como yo. Entonces yo digo, puñeta, tú eres el hijo de alguien, ¿me entiendes? Pero esa es la pelea que yo siempre he tenido con esto, lo del casco en historia, brother, tú puedes hacer todo eso, y mira, y eres un duro, brother, pero no tienes casco, te estás comiendo, yo he visto panas haciendo lo que tú estás diciendo sin mano, comiéndose una luz. ¿Sí es? Brother, tú tienes una familia en tu casa, que cuando, si tú te mueres, los que van a estar sufriendo son ellos, no eres tú. Yo vi los otros días a Jesse, que estuvo en un lugar, no sé si ustedes la vieron, en los history. En el bike track. En el track. Hay lugares donde ustedes pueden ir. Pero eso son eventos. Eso son eventos, en sí. Ese track es de drifting, es de carro. Es de carro. Es de carro. Pero, by the way, es algo que deben de hacer más a menudo. Yo diría que si quieren... Para que, claro, claro, yo siempre he dicho que tienen que hacer algo, porque si tú no puedes ver con el enemigo, tienes que unirte. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿por qué no hacen algo? Si ustedes no pueden controlar eso, ¿por qué no hacen un lugar que les cobren? Una ambulancia, un lugar que tú cobres, que tú firmes algo, que es tu propia responsabilidad a lo que te pase, y, bueno, ponte a Willy ahí, para que no Willy en la calle. Pero tampoco le dan oportunidad a eso. Skateboard, como para los que iban patinados. Lo malo de esto es que yo tuve una conversación con una persona de Brisbane, y cuando le dije que eran motor y full track, papi, dijo, no, me cerró la puerta, rápido. Le dije, pero mira, hay muchos sitios en Brisbane, porque hasta de tierra, ¿me entiendes? De grama, que están perdidos. Vamos a cortarle eso y le podemos enseñar a los chamaquitos que sean con safety, con casco, que sean responsables, ¿me entiendes? Yo te voy a dar una teoría del por qué yo creo que es lo que está pasando. Y me pasó con el contenido de los podcast en Habla Español. Creo que con Érico, de cierta manera, cuando se habla de redes sociales, de este mundo nuevo, donde con un teléfono puedes generar dinero, es algo bastante nuevo, que todavía no se ha innovado aquí en Conérico. Yo soy de Florida y tengo mi contenido en Florida, pero cuando tú entras a Florida es otro mundo, donde tú sacas una cámara y vas a ver gente queriéndose tirar fotos contigo aunque no estés suscrito en tu canal, aunque de esto. Entonces entienden el concepto de redes sociales. Incluso en Puerto Rico, para irme más en el lado de ustedes de las motoras, estamos viendo donde hay corridas grandotas que se pueden hacer y no causan una intriga tan negativa como la están causando aquí. Creo que el factor de que ustedes estén llenando y complementando con educación, lo que ustedes están haciendo, creo que es el paso que están pensando, me refiero a que a ti te cerraron una puerta. Siento que a mí me han cerrado un montón por el mismo. Yo he tenido, obviamente, he tenido un éxito de cierta manera en ciertas cosas, pero me han cerrado en muchas. Y es por ese factor de que tú no generas muchos números, ¿sabes por qué? Porque Conérico es un lugar nuevo para un podcastero que solamente habla español. Entonces, de cierta manera, me puedo identificar contigo cuando dices que me cerraron las puertas, pero eres uno de los únicos que yo he escuchado que hace corridas educadamente donde quieres ir a mostrar, quizás enseñarle gente cómo coger motora, de repente a mostrar cómo se hace Willy o de repente hacer truco, pero que es algo nuevo para este estado en específico. ¿Qué tú piensas de eso? Este estado, como vamos a decir la verdad, este estado son de viejos. Conérico es un estado que tiene muchos viejos al fin del día. O sea, eso tiene que ser también por qué, porque no ven el futuro. Ellos están toqueados ahí, como está ahora. Y siempre, creo que siempre ha sido así, pero de repente ahora está llegando una generación que está conociendo lo que son redes sociales, que son este blog, que son un montón. Yo he visto hasta gente que yo me he topado y he conversado con ellos que tienen 200 y 300 seguidores, 200 o 300 mil seguidores aquí, que son negritos, que hacen review de comida y todo, y uno se los encuentra como si nada. Entonces es como que así, como que la gente no está viendo algo especial en este pana, en este estado de repente. Entonces de repente nosotros vamos a hacer una evolución, no tan solo en lo de las motoras, de repente en redes sociales, de repente hay otros panas que van a venir con otras ideologías que ya abajo ya están más evolucionadas, pero para aquí va a ser algo, algo guau. Entonces pues es bastante cool. Ustedes paran de hacer contenido hace un año. Antes de un año estuvieron a Jessy en el podcast. Ustedes me contaron que tenían su propio estudio. De repente, teniendo estudio, me contaste que tenía cámaras cabronas también, teniendo una muchacha con una energía súper brutal como Jessy. ¿Qué los hace a ustedes para el contenido? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Primero que nada, el estudio era del mejor amigo mío, Iván Manito. Búsquenlo en un comediante dominicano, mi hermano, que le tengo que dar mil gracias a él. El productor de un casco de historia. Aquí está Tucorillo, este debe ser Tucorillo. Ahí está el del medio, Iván Manito. Ese es mi hermano, ese es mi mejor amigo. Nosotros y el Tommy Falke, otro comediante. Ahí está. Pero anyway, ellos tenían, Iván tenía un... Ponle un building de hacer contenido. Tenía un setup. Él me lo presta, me dice, papi, métele. O sea, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, me dijo. Pero el error de nosotros fue que la tuvimos muy fácil, brother. Me dijiste eso detrás de las cámaras. Descríbeme qué es tenerlo fácil. Bueno, yo, ¿sabes lo que es? Primer podcast, primer episodio, tú tienes cámaras de 5 mil, de 8 mil pesos, micrófono. Tienes a alguien corriendo. Lo que tú estás haciendo, que no lo hacen mucha gente, es cambiando cámaras. Ponchando. Teníamos a alguien ponchando para nosotros. O sea, nosotros, básicamente, llegábamos, sentábamos a hablar mierda, y todo estaba editado, todo. So, él me dijo, te voy a dar así, pero me lo dijo así mismo, no va a funcionar por mucho tiempo. Está muy fácil. So, pasó uno un par de cosas, y él me dijo, papi, voy a tener que empezar a rentar el local. En esos tiempos, bueno, yo estaba preñado. No estaba trabajando mucho, estaba teniendo problemas, y todos nosotros teníamos, todo el mundo tenía, somos cuatro, todos teníamos problemas en esos momentos. Y no teníamos para apagar el estudio, basically. Y pasaron muchas otras cosas, que, ¿entiendes? No hay que hablar mucho, pero tuvimos muchos problemas que no podíamos sacar, sentarnos todos a la misma vez. No estábamos todos conectados para hacer el contenido. Se pudiera decir que no estaban preparados para ese estudio. No, porque ahí ya, sin el estudio, hay que buscar un sitio, hay que buscar cámara, hay que buscar micrófono. Si no, teníamos que rentar un sitio, y tú sabes que rentar un estudio es carísimo. ¿Cuánto cuesta aquí en Conerico rentar un estudio para un podcast, un estimado más o menos? Yo busqué en un estudio que encontré en Bridgeport, que era basically lo mismo, nos sentábamos y ya, cobraban como 200 pesos a la hora. Ok. Eso es a la hora. Ahora ven aquí que llegue el pana, que le decide que el invitado tuyo, el invitado llegó dos horas tarde. Tarde, te jodiste. Ya págate 400. Eso, ¿sabes? Que era muy fuerte, y en verdad a mí me abrió los ojos, yo dije, wow, la teníamos muy fácil, y él me lo dijo. ¿Sabes qué? Yo puedo diferir un poquito de tu parte, porque de repente entiendo tu punto de que lo teníamos fácil y todo, pero de cierta manera consideraría de que tenerla fácil pudiera ser una puerta o un beneficio puedo pensar en una ideología mucho mejor. De repente tienes un productor detrás de cámara, pues ya no le tengo que pagar a alguien porque es parte de la renta. No tengo que editar, no tengo que pagarle a un editor. Entonces, pues tengo muchos beneficios, lo que me impide, lo que me ayudaría o me beneficiaría en enfocarme más en un contenido súper cabrón y hacer que valga la pena. Pues yo lo veía así. Yo lo veía de ese punto, pero para el dinero que estaban cobrando, ¿verdad? Para nosotros podemos usar el estudio. Era demasiado. Era, era, era... ¿Se puede decir números? Era ese tiempo. Se puede decir porque tampoco... Ella pasó eso, no pasa nada. No importa, pero... Pero no tanto eso. Es que estamos hablando de que eso es una inversión que nosotros no vamos a monetizar. Sí, es que también por eso... Esto se trata de que todo esto, esto es una inversión de tiempo, dinero, de a veces tienes que sacrificar cosas, esto es una inversión de todas las maneras que tú lo veas. 100%. De nada valía que yo y él hicieran o él y otra persona de los cuatro hicieran la inversión cuando... ¿Me entiendes? O sea, no estábamos los cuatro conectados. El problema que yo siempre tuve era que yo siempre lo vi que este era de los cuatro. Exacto. Nunca lo vi. No es problema, porque yo todavía pienso que es de los cuatro. Es de los cuatro. Pero yo nunca lo vi que era mío. El problema de verlo de los cuatro es que para todo en la vida, y yo hablo mucho de esto en mis podcast, para todo en la vida, todo, todo, todo lo que tú te puedas imaginar, tiene que haber una cabeza en todos lados. 100%. En supermercados famosos hay más de 50 empleados, pero siempre tiene que haber. Así el supermercado lo corran todos estos empleados. Podemos decir, esto es de ustedes, porque si ustedes dejan de trabajar, pues todo esto se ajuste. Pero al tener una cabeza al frente, siempre requiere una responsabilidad. También el factor, estoy escuchando que ustedes dos estaban pagando el arrendamiento y habían dos más. No, no, no. Nosotros no estábamos, por eso te digo que la teníamos fácil, nosotros no estábamos pagando. Ah, no. Porque acuérdate que el mejor amigo mío tenía el estudio. Cuando Iván Manito me dice, papi, no puedo dártelo gratis más nada, porque... Y no por él, no por él. No fue por él tampoco. Porque por él él lo seguía haciendo gratis. Sí, pero había otro negocio. donde él estaba grabando ahí se paga renta. Había otro error que él cometió. Yo se lo puedo decir. Es un negocio. Para mí fue un error a él. Cien por ciento. Yo se lo digo a todo el mundo. Tuvo una discusión con el Capi de fuera de eso de un pana que quería promoción. No puedo ir muy en contexto porque probablemente está viendo esto. Pero yo siempre le explico a todo el mundo que está emprendiendo en algo no le pueden dejar las cosas de gratis. Porque tú crees que cuando ya unos muchos artistas se engrandecen dejan de aparecer por todos lados y empiezan los pobres a decir oye, este pana yo lo conocí y ahora no me hablan. Eso. El problema es que cuando uno los que ganan las cosas esas son las consecuencias. No, no, sí. Y lo que pasa también y yo creo que eso no es ni para Iván. Eso es para nosotros mismos. Sí, para ustedes. Porque con Iván Iván siempre va a bregar conmigo porque yo siempre he estado para ir para las buenas y las malas con él. ¿Me entiendes? Nuro. Él siempre me dijo papi yo te voy a ayudar al 100 pero me lo dijo esto va a pasar. Si esto pasa si nosotros empezamos si pasa por algo que tengo que cobrarte te va a pasar esto. Se va a virar. No, él lo sabía que él tenía la ayuda. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. El que nos hizo el intro ese tipo hace el mejor que hace videos de música en Nueva York es 80media. Creo que escuché eso en uno de tus podcasts aquí también. Yo creo que usted ¿usted lo tenía en el podcast? Él no estuvo en el podcast a él no le gusta hacer las cámaras él estaba atrás de las cámaras. Sí, yo creo que es mi hermano también. Nosotros teníamos te lo juro que nosotros teníamos todo puesto para nosotros romper llegar y romper y tener los números verdaderos pero como siempre digo no quiero decir que no trabajamos para eso pero estaba demasiado fácil no, no. No, no, no. Nos pusimos para eso de verdad más si la verdad es verdad no hay excusa es decir mira tuvimos muchas cosas después de eso después que eso pasó como te digo él tuvo su hijo yo vendí mi motora el otro tenía sus problemas la Jessy estaba siempre estivada porque ¿me entiendes? ella siempre quería hacer los podcast pero también y también lo que jodía es que el estudio de nosotros era en Nueva York en Mount Vernon y la Jessy la más lejos que estaba era Jessy de aquí a donde ella está y está lejos imagínate había muchas cosas pero no yo te voy a decir la verdad de cierta manera está cool que cuentan esta historia porque yo siempre yo tengo un programa los lunes que se llama lunes de millonarios donde ayudamos a la gente a motivar y cómo pueden invertirlo cómo pueden multiplicar su dinero eso está duro y hay un problema pasando y es el factor de que hay una generación nueva que descubrió que en las redes sociales se pueden monetizar entonces los que ya están monetizando de redes sociales te han pintado las redes como que es bien fácil bien fácil como que papi mira mis lujos ay los entrevistas no papi yo hice un video y se fue viral eso es embuste hay un montón de videos que ya no existen porque si existieran él no pudiera hablar con esa seguridad ¿me entiendes? y todo todo llamado este influencer o persona que de repente está haciendo dinero en las redes sociales te va a pintar las redes sociales como que fue o algo de suerte o algo que surgió de la nada o cosas similares y la real la real que hay muchos de nuestra generación que se quitan del todo hoy ustedes están viniendo para acá y ojalá que después de este podcast jompan cabrones y sean mejor que yo para yo ir por donde ustedes y jomper más y viceversa pero hay muchos que se quitan del todo y se quitan y no es por ofender ni nada pero se quitan en el mismo momento que ustedes también se quitaron cuando empiezan los verdaderos gastos cuando uno dice papi ¿qué? ¿cuánto era que cobraba? hablando claro pregúntale a él lo que yo le decía a él todo el tiempo pregúntale a él lo que yo estaba dispuesto a hacer pregúntale lo que yo estaba dispuesto a hacer para que esto no se cayera él sabe que yo le decía no papi si tú quieres yo pongo la mitad de lo que hay que pagar yo pongo la mitad porque yo sé que esto es una inversión yo sé que esto es una inversión papi yo sé que en cualquier momento nosotros tenemos que comprar cámaras y vamos a tener que comprar micrófonos en cualquier momento así va a pasar y de repente están grabando con cámara de Blackmagic eso es lo que pasa y como bien le voy a hacer un podcast con cámara de teléfono entonces yo para él en mi mente yo le decía papi yo prefiero seguir pagando los 500 yo pensaba eso y yo dije coño si esto se cae nosotros tenemos que yo no puedo darle a la audiencia una como dijiste un podcast con cámaras de Blackmagic y después llegar y buscarte una Sony o el iPhone 11 hacer un video ¿me entiendes? se van a ir la gente no va a querer ver eso bro la gente le gusta las cosas que se vean bien porque yo soy así yo no puedo verte un podcast bueno para mandar fuego el podcast de Benny Benny yo no lo puedo ver ¿sabes por qué? porque siempre en audio está horrible una cosa de algún tipo y tiene la puta idea cabrón que puede romper pero el audio es una mierda nosotros no lo puedes ver tú no vas a tú tienes cabrón puede romper puede ser uno de los mejores y el concepto de lo que hace todo lo que hace está cabrón por eso es que yo siempre tenía eso en la mente yo no puedo irme de tener unos más casi cabrones tener tener todo ready cabrón e irme a hacer videos con una cámara sony una cámara iphone 11 una gopro a la gopro ahí a la gopro a la gopro es que hacemos los viajes con esa para eso es eso pero tú no vas a hacer un podcast con esa gopro nunca no pero está esa esa es una sony cv1 ¿sabes cuál es la? esa es dura esa es dura como 600 a veces la consigo como en 300 y son duras también lloraba con esa hasta que vino la mamá este de repente yo diría eso el factor de que cuando empieza un un la inversión es donde empieza a quitar todo el mundo y a mí me encojona escuchar eso y de estos esto si lo puede escoger personal te voy a explicar que es lo que pasa que uno invierte gran parte de su vida trabajando para una persona todo el tiempo para una persona una real cabrón y como uno es capaz de que si tú aplicas para un trabajo y te dice papi lo único que tengo vacante es de 6 a 1 cabrón y tú vives media hora de trabajar tenés que levantar 5 de la mañana de luna a viernes o 5 días a la semana y lo logras hacer y eso para mí es una inversión peor porque ahí tú inviertes tu vida tiempo de vida cabrón aquí yo invierto dinero que cuando uno es pobre te voy a explicar la diferencia cuando nosotros que estamos unos pobretones cuando uno es pobre no es como ser uno millonario un millonario tiene mucho que perder imagínate y lo mociéndose en quiebra ahora mismo de repente imagínate el dueño de la Toyota de repente diga no hay más Toyota me fui en quiebra eso está cabrón pero nosotros como somos pobres nadie nos ve cabrón nadie nos mira como que tenemos un montón de chavos se pierden y que termina haciendo tú mismo lo mismo que estabas haciendo ayer entonces de repente es como que la inversión va acompañado y va acompañado mucho del miedo la gente vive mucho del ay si no pasa y si no pasa y seguridad parte del éxito de esto de Kenny Valente fue eliminar el miedo y decir si me voy a caer cabrón me caí que puede pasar que la gente no lo vea es lo más malo que puede pasar cabrón y si me ven que van a decir mira este pana todo pobreton y se puso a invertir y se fue a quiebra otra vez sigo siendo el mismo sigue siendo el mismo y lo peor de todo es que cuando tú te pegas y eres una persona exitosa de repente todo fue suerte no fue inversión no fue nada todo fue suerte de cierta manera es muy cool que venciéramos todo el miedo y me dieran como el mil por ciento de eso y creo que lo van a lograr porque a diferencia de cosas que yo no tuve fue un equipo yo era todo esto empezó siendo Kenny Valente B todo el tiempo y aprendiendo a cantar y aprendiendo a cantar yo nunca había hecho posca en ningún lado de repente yo soy ingeniero de voces yo hago mix and mastering en canciones tengo un disco que está cabrón todavía no lo sacamos pero fue algo que me ayudó a desarrollar y estar en los medios metidos de repente ahora estamos en posca y sin saber by the way que te voy a decir algo que te lo estaba diciendo antes de las cámaras el tipo está duro papi el tipo nos está entrevistando está ponchando las cámaras no sé si ustedes habían visto eso pero esto no todo el mundo lo hace aquí hay una cámara el tipo tiene dos computadoras está ponchando él está haciendo el verdadero el verdadero trabajo no te imaginas cabrón por el tal ahí de guillado se caiga todo esta cámara no pero te voy a decir lo que pasa y te voy a contar una historia para que tú veas la inversión que tan loca es que esta fue mi primera computadora esta es una del una del normal cuando yo no sabía de posca tú no entiendes qué tipo de computadora ni memoria RAM ni espacio yo sí sabía que necesitaba espacio y la única razón era porque cuando tú grabas en 4K te coges mucho espacio y yo quería grabar en 4K que by the way todos estos posca son a 1080 60 frames por segundo imagínate uno quiere grabar a 4K 8K y para nada no cambia nada de repente yo digo ok no sé computadora me voy para del.com lo voy a contar la historia así mismo y tú puedes crear tu propia computadora Windows 11 2TB 32 de memoria RAM están divididos en dos memorias de 16 cabrón ya yo tenía papi 6.000 pesos tengo aquí normal cool esta me costó 400 y hace lo mismo no es porque esta Dell tenía tantas cosas que los plugs tuve los plugsitos para conectarle el equipo no son tan fuertes entonces si yo hubiera grabado este mismo posca con esta computadora cuando tú hables y yo hables ha hecho una distorsión cabrona y traté una mi hermana tiene una computadora de esta y yo traté y yo cabrón esto me sale bien esto está cool entonces pues compro una para que tú veas como la inversión de lo que hay a veces no es ni tan caro la vuelta volviendo al tema de lo de las cámaras cuando viene a ver si hubiéramos grabado eso en las camaritas quizás ese era el boom otro boom que les voy a dar yo he hecho mucho contenido de viaje y en mis viajes pues yo no me sentía satisfecho así como tú cámara no y me quise comprar un droncito porque quería que cuando iba de viaje este papi en las tomas cabrona son brutales y los invito a que vayan en el playlist de viajando tenemos viajes en Indianapolis tenemos en Maine tenemos en New Hampshire tenemos en Vermont Florida hay como 14 episodios fuimos para Florida hace una semana de trazo probablemente en estos días un montón super cabrones los videos con más views míos son con la mierda de cámara son reels que hace mi esposa los reels rompen son los reels los reels que hace mi esposa hablando de cocina mientras yo estoy volando el dron ella hace sus reels con su teléfono y mientras yo estoy gastando 3 o 4 horas editando ella está con su teléfono en media hora lo tiene listo hablando y ese video tiene 4 o 5 mil views y mi video tiene mil y pico y los shorts los shorts en YouTube son los que rompen ahora ah si yo tengo un short bien chévere déjame ver si lo tengo aquí es de Jesse que me lo pidieron ahí nada pero lo que quiero decirle es eso yo digo que a veces con menos uno gana mucho más entonces pues de cierta manera es una buena idea como ustedes conocieron de este podcast ustedes sabían de este podcast después de Jesse antes de Jesse no cuando me mandaste el fuego cabrón yo lo vi por la Jesse porque la Jesse lo puso y yo te digo papi yo soy poscatero yo no veo televisión yo soy chente molusco yo veo todos los podcasts que yo veo me gusta algo me gusta ver el podcast que obviamente que tú aprendas algo pero no me gusta ver el podcast que tú lo que veas es dos cabrones hablando mierda ahí que no tengas nada que decir pero sí ahí lo vi lo vi con la Jesse cuando lo ve y me fijé en eso de una papi yo vi el podcast tuyo lo primero que vi yo dije ah no papi este tipo está haciendo el verdadero joseo este pana vino para acá y ya sopletió como cuatro códigos que nadie sabía pero pirovite papi me fijé en algo que nadie sabía fijado yo he tenido hay como tres mujeres que hacen podcast aquí que yo las he tenido aquí los pueden buscar creo que se llama explorando con hijos eh monica tengo a soy bella una muchacha que defienda a los hombres he tenido varios que ya hacen sus podcast y nunca se dieron cuenta que yo soy cheo yo mismo las cámaras y cuando este pana llega este pana llega me dice papi adelante papi yo estoy yo no estoy ni sentado aquí yo no estoy ni sentado yo estoy ahí me dice adelante te voy a dejar lo que tú haces papi tú estás ponchando y yo espérate cabrón tú tú no has estado aquí es que la gente que no hace esto que nada más ve no se da de cuenta todo el trabajo que hay que hacer antes y después de que uno termine de hablar mierda se ha hecho así entonces los podcast cuando se grababan ya estaban listos ya sí lo único que teníamos que hacer era ponerle el intro el intro el famoso intro y yo lo ponía en youtube a veces yo cortaba un par de cositas sabes que a veces uno le da cosas pero déjame voy a entrar aquí a tu canal como es un casco vamos a ver tu intro vamos a comparar el intro mi mierda tú viste mi intro está medio nuestro intro lo hizo y admedia papi ese intro y hablarle ese mierda porque ustedes hablaron mil del intro si yo me caí y yo terminé ese maldito intro con un hueso roto si pon el intro primero yo no lo tengo en el teléfono para mandarte aquí lo tengo vamos a ver si pero yo creo que está en el página entonces cuál dale para abajo cualquiera cuando empiece el podcast cuando empiece el podcast siempre sale el intro que tú sabes que estos cabrones joden ok estoy aquí ah no este es el tuyo verdad ah no yo pensé que era un anuncio mala mía mala mía vamos para allá cuéntame vamos a ponerlo aquí ya no papi el intro en verdad es el tipo de guillo esa es la yes y ese es el pito que duro ese era el intro pero al fin del intro el último del intro yo tenía la muñeca yo me rompí la muñeca por estar wheelieando por estar wheelieando cabrón me caí por estar wheelieando el video está en instagram el que yo me caí que me di la mata está ahí en la de esto te voy a mostrar mi intro esto es mi intro que bufiado mi intro está bufiado cabrón y se que hacen esto yo creo que ustedes vean esto espérate espérate ok estamos aquí viendo vamos a ver el intro de Kenny Valente este intro este cabrón se lo puedo decir si me dicen esto ah espérate miren esto ya eso es todo cabrón saludos del 10 yo quería hacer algo diferente eso es una mierda como que somos una una sincero esta bien mierda ese intro cabrón esta bien mierda esta bien mierda eso es lo que él quería escuchar claro es que en verdad estoy como que escrachado en el intro es que yo tengo un intro aquí lo que pasa es que para mí me parece muy muy largo muy largo la idea que nosotros teníamos de intro ya era coger 10 minutos si queríamos hacerla yo creo que ustedes vean este este es el intro que yo soñaba tener ahí lo tengo ya hecho pero nunca lo has puesto no tengo a Green Cookie ¿sabes quién es Green Cookie? canta entonces chequense esto papi ese es un intro que tú tienes que poner o poner a lo último o un poquito rápido cuando ellos ponen el nombre nada más Kenny Valente van todos diciendo tu nombre claro que sí papi eso está duro eso está duro eso está duro eso me gusta eso está duro parece muy lento entonces pues como que un ejemplo yo poniendo estos cabrones diciéndole hola a Kelly Valente B al principio está cool pero imagínate tú ver 10 podcast míos y los 10 que empiecen con esa mierda cabrón yo lo pensé porque yo nosotros el primero que nosotros pusimos es el largo porque el otro es el más corto sí el primer video el primer video el primer intro que nosotros hicimos hay uno más corto pero es la misma mierda es lo mismo es lo mismo el breve más largo pero en Instagram está la caída porque todo el mundo vea cuando vamos a buscar la caída estamos aquí mirándole le doy para abajo te digo ahora ya lo doy para abajo está ahí abajo ok creo que es el que este el blurry one este sí yo creo que es ese hay música sí porque el intro el intro el intro pero él sale cayéndose a la última aquí tú te caes ya lo vamos a ver yo creo que es este sí ¿qué es ese? pues todo el mundo está diciendo que es el blurry corrigo vayan a Kelly Valente B y se suscriben en estos momentos ustedes que están viendo ahora mismo hay muchos de ustedes que están viendo esto y no están suscritos suscríbanse en el canal no sean malas vamos a ver la caída aquí no es el que yo me caigo por eso que es el intro más largo y eeeh a y ese chistecito ahí me salió bien claro ese tiene que ser tu intro por lo menos cortar la mitad del intro fue el intro del primero tiene que estar en tu intro eso fue lo primero que él dijo ahora sí hay una historia oye vas a volver a los poscas de cierta manera el jafagazo que te dimos fue como un starting mira y te voy a ser bien honesto gracias por eso porque en verdad tú diciéndome eso me abrió los ojos no te voy a mentir porque yo dije coño yo llevo un año sin hacer nada porque también encima que dejé de hacer podcast dejé el instagram para el carajo también porque yo estaba como también estaba medio down me entiendes me sentía como like diablo like todo este trabajo lo dejamos perder todo este sueño que yo tuve que cabrón en verdad no te voy a mentir por los primeros tres pocas estaban cogiendo números eso yo dije coño pero cuando tú dijiste eso yo sé que lo dijiste chisteando y todo pero en verdad en verdad me pusiste a hecho me me diste el activarte otra vez repite lo que dijiste que yo lo dije que jesse escúchate bien como fue que yo lo dije que chistea fue chistea no no estaba jodiendo si yo jugando pero pero me activó en verdad me activó me activó y por eso cuando yo hice porque yo hablé con como que se llama jonathan yo le dije jonathan mira dile el pana porque todavía yo no he hablado contigo ahí todavía tú no me pidiste perdón ni nada pero le dije a jonathan jonathan dígale el pana que voy a hacer un perdón no ya mismo ojalá que haya dicho perdón se le diré a jonathan mira dile el pana que voy a hacer un vídeo que no lo coja persona que yo estoy yo estoy para esto también hice el vídeo ese y lo puse y se movió bien también ahí está cabrón lo bueno es que es eso a veces uno necesita leerle este y sin darte cuenta no era ni yo el pana tuyo aquí al lado ustedes son panas o son familiares no somos mi bro y eso es lo que yo digo yo yo lo que hace bike life brother porque nosotros nos conocimos por una motora imagínate y todo el corillo nos conocimos así cuántos son ustedes en el corillo cuatro y así nos hemos conocido todos yo conocí a pito pero corriendo motora y fue así es corriendo hoy vámonos y hicimos somos familia en verdad yo los veo a ellos como mi familia y y si yo quisiera manejar una motora esa ustedes me prestan tu motora te presto la motora yo siempre lo digo a la gente que las motoras no se prestan verdad siempre dicen que las motoras son como las mujeres que no se prestan yo te doy mi motora pero tú tienes que tener con el fulltras mío tienes que darme tres mil y te das la vuelta en el fulltras y después depende con las piezas que lleguen si me traes el fulltras para atrás pues te doy los tres mil para atrás y si yo digo está bien vamos pero tú maneja y voy detrás de ti no 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 dejais dale la paciada una paciada pero una paciada detrás de ti yo lo pongo al frente y yo aquí hay unas motoritas que se está viendo bien virales ahora que son esas 200 que parecen como de pizza de repente te voy a mostrar una de las de batería esas No, son como, yo no sé si son, ya no, son de gasolina, son de gasolina, solamente que de repente no son tan sofisticadas, son como que para que tú vayas por ahí para una esquina, a ver si lo tengo aquí mala mía, yo estoy tratando de pillar la motorita del pana mío, para ver si, que ustedes piensan, si yo me compro una de estas, pudiera jangar con esta. Yo creo que tú te puedes comprar la que tiene Iban Manito. ¿Cuál es? La eléctrica, eléctrica. Iban Manito por un poco se mata con esa. ¡Abrantadura! Sí, bicicleta, pa, y te lleva. Tuve un accidente con esa bicicleta por un poco se mata. ¿El pana en la bicicleta se cayó? No. Iban Manito, le metió por la noche, le metió a un stop sign. Sí, pero después se cayó los otros días también. Sí, se cayó otra vez, sí, porque le abrieron una puerta. ¿Verdad? Lo vi los otros días. Una vieja le abrió una puerta y le metió a la puerta de la vieja. Está todo pelado y todo. ¡Qué vieja más bruta! No, estoy viéndola aquí, pero no la veo. Ah, ¿tú sabes quién la debe tener? Stream Drive. Vamos para ir a un saludo. Voy a ir con Iban Manito para traerlo para acá, para que lo tengas aquí. ¡Hacho, te vas a reír con un cojón! Sí. ¡Súper duro! Ay, sí, yo tengo Stream Drive aquí. ¿Qué Stream Drive? ¿Ustedes conocen a Stream Drive? Eso que es en New Britain. Oye, cuando estén en la motorita, me dejan saber para que vayan para poner el capitán y le dicen que dije yo que está charreando. Y que trae unos siete carnes. Papi, ¿tienen unos sanguíes y siete carnes? No, yo voy a tener que ir para allá porque están en New Britain. New Britain. Yo me apunto para allá, voy para allá. El capitán. Vamos a llevarle el culpete completo para allá de motores. Para allá, me dejan saber que yo voy en bicicleta. Estas, estas son las motoritas, mírala. Aquí están estas que son así. Oh, las son las sumas. Las sumas, las sumas. Sí, pero esas son las sumas. Esas son las baratas, las baratas. Sí, entonces, ¿tú crees que...? No, pero esos dos, eso tú te cubras, papi. No, son doscientos. Eso es una doscientos. Un raffle de veinticinco pesos. Sí, veinticinco pesos, creo, pero yo creo que ya pasó. Si no me equivoco, ya pasó. Entonces, las posibilidades de ganarlas eran un poco complicadas porque son doscientos tickets. Entonces, complicado. Hay unos raffles de motora que se exageran, brother. Trescientos tickets, cuatrocientos tickets, para hacer el dinero doble, brother. Sí, cabrón. Te la van a vender porque... Hay gente que abusa, gente que abusa. Pero el pana igual es buena gente ahí. Necesitan cualquier de este... Lejamienta o cosas para los cajos, las motoras. El pana siempre hace lo... Si yo me compro una motorita esa, ¿yo puedo frontear la light de ustedes? Claro que sí, papi. Chilling, eres un Land Rider. Pero tú estás mirando como que estoy chajeando con la moto. Es que esas motoritas... Esa motora lo dejamos apotado por ahí. No, 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 jodiendo. Pero para eso... De repente ustedes están mirando... Yo no soy Willy Ador. Yo soy un Land Rider. No, pues ya sabemos que no eres Willy Ador. Sí, por eso mismo. ¿Tú viste que trató? Cabrón, yo le dije... Trató para que se viera a ver en el video. Mi mamá me dijo, cuando ella me llevó para el hospital, pues me tuvo que llevar, mi mamá me dijo, hey, las partes tuyas ya no las hacen. Deja de estar cayéndote. No, y después ya con una edad, papi, que el cantazo es lo mismo que cuando te caes al chiquitito. Yo te lo juro, yo terminé. Ahí está la caída mía, está por ahí. Yo me caí y eso fue que hiciste el video. Y en la entrevista que me hicieron en el podcast, sale. Oh, sí, pero no me acuerdo qué minuto. No, tampoco. No, para la próxima. No, yo de Willy Ador es que ese es el problema, bro. Yo no quiero andar con jajas de culo, ¿me entiendes? Yo creo que yo prefiero partirme la muñeca que pelarme, brother. ¿Tú no crees eso? Hasta que estés solo por la noche y no podés hacer nada con esa mujer. Y no podés hacer nada con esa mujer. Y no podés hacer nada con la etiqueta, diablo, ¿verdad? Me escrachea. Me escrachea. No, ¿sabes qué? No, mejor me pelo el culo. Pero, este... Bueno, fíjate. No, porque es que uno puede, pero igual, es que, si un ejemplo, tú llamas a una tipa, entonces la tipa te brega por ti, tú vas a querer tocarla también, igual va a estar jodido. Va a estar jodido, pero no puede hacer nada. Entonces, pues no, pélame el culo mejor. Pero es que, cabrón, no hay cosas... ¿Qué duele más, cabrón? ¿Una chocada o una pelada, cabrón? Hacho, es que las peladas están, cabrón. No, las peladas. Las peladas, porque las chocadas tú te das... Es un hematoma, tienes un hematoma y ya... Tú sabes que tienes un golpe en un solo lado, pero la pelada está, cabrón. Las peladas te duelen, cabrón, te duelen. Sí, eso es lo que te iba a decirle. Entonces, de repente, yo mejor un pum brazo. Ya, me duele bien, cabrón. Me meto un yeso, me meto unas pepas para el dolor. Y ya estoy cool, cabrón. Yo me pelo el culo. Chabro, no hay pepa que me quite ese dolor cuando tú te metes agua a caer. Y cuando te tengas sentada a cagar, te has jodido, cabrón. No hay caza. Al diablo, cabrón. ¿Tú nunca te has pelado el culo? No, no. Gracias a Dios. Yo tengo un pana que se peló el culo. Lo vi, lo vi. Y yo creo que yo sé quién está hablando. Yo lo vi. ¿Tú sabes quién tú crees? Yo creo que sí. No estoy seguro. Jonathan, Jonathan, déjame saber quién es. No sé quién es tampoco, pero estoy loco para... Que se peló el culo bien, bien feo, cabrón. Y yo lo vi, cabrón, el peor. Ese cabrón le dice lo que tiene es una nalga ahora casi. Cabrón, yo creo que tiene media. Media. La verdad, cabrón. Esa nalga está bastante quemada. Yo creo que ustedes vieron la gestión de Jesse cuando vio esa nalga. Jesse me dijo que ya se cayó. Y me enseñó su nalga pelada. Pero, cabrón, eso no es ni un tercio de lo que el pana otro tenía. Yo te voy a decir la verdad. Hay un par de panas que se caen y tienen una suerte. Este cabrón tiene una suerte cuando se caen. A la verdad, que tú me viste caer. Cabrón, aquella vez que se cayó la última vez yo dije, se jodió. Aquí tenemos que ir para el hospital. Pero el cabrón se paró como si nadie. Gracias a Dios. Y como siete vueltas. Es que mi reacción, mi reacción. Casi todas las caídas que yo... Mi reacción ha sido esa, bro. Yo pongo las manos y trato de pararme rápido. No sé por qué, carajo. Pero, brother, esa última caída que yo vi, yo dije, se jodió. Cuando tú te vas a caer de una motora, ¿cuál sería la reacción más... Tú sabes lo que se supone que uno como motociclista haga. Pues te supones que tú vas a caer de una motora. Sí, lo peor que tú puedes hacer que haces a todo el mundo es poner las manos. Eso, por eso te pregunto. Eso es lo peor. Para mí eso sería un... Cabrón, tú vas a decir 60 o menos... Vamos a ir a 40 millas. Te caes. Cuando tú metas esto... Yo me arranqué hasta las uñas, papi. Y las manos, todo. Yo me peleé, todo. Eso es lo primero que yo ponía. Qué freaking loquera. Bueno, por eso es que yo no huile. ¿Y la mayoría de las caídas de ustedes? ¿Por qué, más o menos? ¿El freno? ¿El freno o te... Te descontrola muy rápido. O estás muy acostumbrado a algo y se te olvida lo más sencillo, el freno. Pero lo más importante es el freno. O sea, básicamente es que se te olvida frenar. No. O estás muy para atrás y se te fue el pie del freno. A mí cuando yo me caí fue que se me fue el pie del freno. Me fui muy para atrás, papi. Y yo dije, aquí no. Y dejé la motora ir. Y tú fuiste el que te fuiste. La motora que tú te fuiste para allá atrás. Oye, este... ¿Ustedes vieron el podcast de... Cabrón, por culpa tuya, mi mujer me va a dar a mí por estar viendo los podcasts tuyos. Llegamos a... Y la mujer mía lo voy a traer porque está, mira, que viene y se sienta aquí y te manda a fuego. De repente... Pues eso es lo más loco que yo he hecho. Yo tengo variedad de contenido. Tenemos... El martes de entrevista, lunes de millonarios, miércoles, jueves y viernes. Tenemos un contenido que es bastante controversial. Sábado y domingo hacemos viajes. De repente ustedes me conocen por el contenido por el que muchos me están odiando hoy en las redes sociales. Muchos de ustedes, yo sé que de repente... Pero ese es el duro, cabrón, ese es el duro. El podcast así, a mí me gusta eso, por eso es... ¿Ustedes vieron ese podcast de Jessy específicamente? Completo y todo lo vi. ¿Ustedes vieron eso al frente de sus parejas? Sí, yo lo vi con mi mujer. Lo peor del mundo. Gracias, gracias. Y tuvimos que entrar en controversia yo y ella porque ella no estaba de acuerdo con cosas que tú decías. Por culpa tuya no comí esa noche, cabrón. Él está diciéndola que es, está diciendo algo que tiene razón, es verdad. Y ella, no, que no tiene razón. Y ya tú sabes, hubo problemas. O sea, tú tuviste una pelea con tu mujer por culpa del contenido. No pelea, pero hubieron... No chiché, cabrón, por culpa tuya. Cabrón, no chiché, por culpa tuya. ¿Cuál es el pensar de tu pareja cuando venga ella? Ella dice que, o sea, que no está de acuerdo con lo que tú dices. Ajá. Y pues yo digo que hay unas, igual, hay unas cosas que sí, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero hay cosas que yo no las veo de esa manera. Porque aquí todo es como tú lo veas. Dime una cosa que tú estás de acuerdo y una cosa que no estoy de acuerdo. Ay, Dios, se puso bueno esto. No, dime una que estés de acuerdo, se jodió tú. ¿Cómo se llama ella? No, no, diga lo que tú. No, tú vayas. La mujer ya lo conoce a él como es él. Cabrón, tú dices algo aquí y esa noche no vas a comer. Mi mujer también conoce como soy yo, tranquilo. Oye, la mujer, leíten con mucho respeto. Vamos a ver qué es lo que él está de acuerdo conmigo y qué no. Este, pues no, no, no. Yo estoy de acuerdo que ahora todo lo que dijiste no me acuerdo de todo. No, más o menos. Pero de lo que dijiste de que el hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. Entonces ahí ese punto yo lo veo de otra manera, como te estaba diciendo. Pues yo te estaba diciendo que eso es lo que tú quieras para tu vida. ¿Me entiendes? Porque volvemos a lo mismo, como te dije, a mí me criaron de una manera que yo no necesito de una mujer. Sí, yo básicamente digo que de lo contrario, yo digo que la mujer necesita del hombre. Exacto. Pero al igual ahí es donde yo voy. Que yo siento que es igual de la mujer. Yo no siento que nosotros necesitamos tanto de una mujer como una mujer. Acuérdate que una mujer necesita nuestros recursos. Una mujer tiende a querer el mismo tipo de hombre. El típico hombre que es un líder masculino que pueda sentirse segura, que genere más dinero. Todos esos son características de un hombre líder porque ellas se quieren sentir protegidas. Entonces nosotros como hombres le brindamos protección a la mujer. La mujer no nos brinda protección a nosotros. Pero que hay de la mujer que crece así ya con esa protección. Pues esa es la famosa mujer que está destruyendo las relaciones, que es la mujer feminista, la mujer que se cree empoderada. La tóxica. La empoderada, la que no necesita a un hombre. Pero no porque ella sea empoderada y sea como ella, necesita a un hombre igual. Lo va a necesitar en realidad. Yo siempre digo que no es que ella nace así ni crean. Yo siempre le digo a todo el mundo que va en base a sus padres. A mí me gusta saber, todas las mujeres que se sientan aquí, cómo es la relación de sus padres. Si están juntos o si están separados. Una fémina que está criada solamente con su madre, tiende a ser más masculina porque vio a su mamá haciéndolo todo independiente. Una mujer que está criada solamente con su papá, tiende a ser obviamente más masculina y más empoderada. Y es por eso que yo redacto mucho en estos pocas sobre la importancia de que tu familia esté junto va a ser los resultados de tu pareja. Casi siempre que tú conozcas a una mujer fémina, te vas a darle cuenta que su mamá y su papá no están juntos. Y de repente su mamá ha sido independiente toda su vida y ella escoge esa crianza masculina y la adapta a su conveniencia. Eso es todo lo que ellos hacen literalmente. Pero al final uno decide lo que uno quiere hacer. Yo solamente me encargo de darle los verdaderos tips de cómo piensa un hombre para que ustedes tengan una relación más, no sé, de largo plazo. Por eso es que de repente tú estás viendo muchos viejitos que duraban mucho tiempo juntos. Hoy los chamaquitos están hechos para hacer una relación para que no dure. ¿Pero tú no crees que los viejitos duran mucho ahora porque las mujeres no estaban chequeando los teléfonos de ellos? Me han dicho mucho eso, pero siempre, sencillamente las mujeres siempre, yo siento que lo único que no había antes, que hay hoy, son las redes sociales. Antes no había redes sociales, pero igual al hombre seguía, el hombre masculino era el hombre más. Si tú te vas, yo leí que todo se basa en el lugar donde tú estés y qué tan rico en dinero esté el país donde tú estés. Mientras más pobre esté un lugar donde tú estés viviendo, se adaptan a los labores tradicionales. Que es, el hombre es el que trae los recursos, la mamá es la que cría a su hija, la que se adapta. Eso es lo que pasa cuando estamos en lugares, en países donde la pobreza reina. De repente estamos viendo en lugares como aquí en Estados Unidos, que es un país bastante millonario y es lo que crea que las mujeres sean hoy independientes porque no dependen del hombre. ¿Qué es lo que pasa? Que las relaciones no duran cuando la mujer deja de necesitar a un hombre. Cuando una mujer deja de necesitarlo, solamente lo quiere como ponerse pantalla, como ponerse... Ellas ven a los hombres como un accesorio. Ahí es donde voy, ahí es donde voy. Es lo que ella quiera para su vida. Exacto. Yo siempre se lo digo, para que una relación perdure en el día de hoy, la mujer tiene que amar más al hombre. Y tiene que entender las verdaderas características del hombre. Uno le dice, al hombre le gusta variedad, el hombre va a ligar, el hombre va a estar... Y Japito va en un hombre, ah, mujeriego... No, es que nosotros, como somos hombres y mujeres diferentes, vemos el mundo diferente. Adquirimos los sentimientos diferentes. Nosotros cuando chingamos con otra mujer, el bicho mío no tiene nada que ver con los sentimientos que tú tengas con tu persona. Sí, sí, que nosotros chingamos para... Claro, tú puedes chingar con una persona que tú odias. Para venirse. Con una fea, exacto. La mujer no. La mujer tiene un sentimiento que no le va a dar el totín a nadie por ahí. Entonces uno le explica eso en realidad. Y es cuestión de hacerle entender. Muchas mujeres se ponen en esa autodefensa donde yo le digo, al hombre le gusta variedad. Ah, pero que yo no voy a aguantar un cuerno. Y la pregunta es, este pana te protege, hace todo por ti, la cabeza, trae recursos y todo. Entonces algo que él hace biológicamente, tú no lo vas a aceptar y lo vas a dejar. ¿Cuánto de por ciento de chance tú tengas que consiga otro hombre con las mismas características de él? Sabiendo que todos los hombres... ¿Buscan algo diferente? Una mujer no va a llenar a un hombre nunca. Yo no voy a opinar mucho aquí porque yo no voy a dormir solo. No, yo siempre le digo, una mujer no... Porque tú estás dando tu opinión. Ah, una opinión. Es que es real, es que es real. Tu opinión. Yo doy opiniones con Bike Life. Esta mierda, no lo voy a hacer. No voy a caer en esa. ¿Pero qué fue lo que me diste detrás de las cámaras? Dígale lo que estabas diciendo. Yo entiendo que ya, yo se lo digo a todas las mujeres y discúlpame a todas si se sienten ofendidas, pero yo le digo a todo el mundo, a veces hay que darle para atrás el tiempo y dejarle saber a las mujeres, que a ellas son súper brutas a la hora de tomar decisiones. Son mega... No hay una líder. Por algo en el mundo, en el planeta, no hay una líder que haya desarrollado algo para que la sociedad avance. El teléfono... ¿Tú no crees que si ponen una mujer presidente nosotros vamos a...? Cabrón, nos morimos de hambre, cabrón. La humanidad se va a fucking destruir. Las mujeres son malas porque como las mujeres son sentimentalmente, ellas hay con... Yo siempre digo, las mujeres no deberían ni votar para los presidentes, en realidad. Porque hay mucha gente... Cabrón, yo vi un comentario en el debate de Biden y de Trump. No voy a entrar mucho en política, a YouTube no le gusta. Y a madre, cabrón, qué show de comedia, cabrón. Cabrón, y tú puedes creer... No, vamos a ser realistas. Viste las condiciones en las que está Biden, ¿verdad? O Biden está casi muerto. Bueno, está muerto y no se lo han dicho. Y puedes creer que yo hubo un comentario de una mujer diciendo, así como él está, igual voy a votar por él. ¿Qué es eso, bro? Todo es porque las mujeres son sentimentales, cabrón. A Biden le faltan dos recortes, papi. Papi, eso es lo que te digo. Entonces, cuando ves mujeres que están... Un recortador y cuando se muera. Exacto. Y cuando ves mujeres que están apoyando ese tipo de conducta, papi, tú te das de cuenta que el hombre es... Papi, son malas para tomar decisiones. Son malas, 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 malas. Ellas piensan que yo puedo ser mujer y puedo tener amistad de hombre y también puedo tener pareja. No hace nada de sentido. La mujer quiere un hombre que sea líder, pero no quiere las consecuencias que conlleva ser líder. Ser líder significa tomar las decisiones. No pedirte tu opinión. Yo tomo la decisión, yo soy un líder, tú me sigues. Las mujeres no quieren eso. No, no, las de hoy en día no quieren eso. No quieren eso. Y ahí es donde yo también toco contigo otra vez porque para mí yo creo que en una relación no debe de haber un líder. Tiene que ser 50-50. Dime en qué lugar, en qué... Pero es que tú vas a decirme, ah, pero en una empresa, en un negocio, nuestra relación no es una empresa ni un negocio. Va a empezar por ahí. Sí, pero eso lo ves tú como hombre. La mujer ve a tú... Ok, te voy a explicar. ¿Cómo el hombre ve la relación? El hombre, como no tiene valor, uno construye su valor a través. ¿Qué se le hace más fácil? ¿A una mujer singal o a un hombre singal? ¿A una mujer? A una mujer. 100%. Exacto. Entonces, ya tú entiendes que para tu singal tienes que convertirte en algo, llenar las atracciones de una mujer average. Recuerda que una mujer fea... Pero eso está en tu seguridad. ¿Ah? Eso está en tu seguridad. Porque con mi seguridad yo salgo a la calle y yo sé que yo puedo... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No, pero la mujer quiere. Porque la mujer... Ah, igual la mujer tiene que querer. Exacto. Pero entonces la mujer va... Nosotros no podemos ir a un cuarto y decir... No. Vamos a chingar hoy. Exacto. La mujer sí. La mujer puede... Voy a chingar contigo. Vamos a chingar. Exacto. Entonces, lamentablemente y en realidad, la mujer busca un soporte estable y económico para tu relación. Ella no quiere a alguien que le reste. Ya. No es tu mujer, es todas las mujeres. Quieren a alguien que le sume. Quieren a alguien donde ella se siente protegida. Exacto. Y quieren a un líder. Entonces, para tú ser un líder, tienes que tomar decisiones. ¿Qué es la definición de líder? Tomar la última decisión. Y para tomar la última decisión, tiene que haber una cabeza. No pueden haber dos decisiones. En todo, en todo, en todo. No tan solo en relaciones. En el mundo real, todo se basa a través de una decisión final. Y la decisión final siempre sale de la cabeza. Ahora, el 50-50. ¿Qué es lo que yo le digo a todos los hombres? Hombre, no vayan a caer en ese 50-50. No, no, no. Es que es como tú. Volvemos a lo mismo. Es como tú lo veas. No te voy a explicar. Yo te puedo explicar mi 50-50. ¿Qué es tu 50-50? Mi 50-50. Mi 50-50 es, papi. Yo nosotros, como tú dices, hay una decisión final. Yo pongo la decisión y tenemos que estar de acuerdo los dos. Si tú no estás de acuerdo, vamos a llegar a una decisión que los dos estemos de acuerdo. Ajá. 100%. Ahí está el 50-50. No, pero no es 50-50 porque esto es quien toma la decisión final. Uno de los dos. Sea por ella y si ella toma una decisión final y yo no estoy de acuerdo, no llegamos a una decisión. Te voy a explicar cuál es el problema. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que cuando tú dejas que una mujer toma la decisión final, no se va a sentir protegida. Cógelo. Bro, esto es de consejo para todos ustedes. La mujer, cuando le toca tomar decisiones, pierde atracción hacia el hombre. Te voy a explicar por qué. Porque todas las mujeres quieren sentirse seguras con un hombre. Quieren un hombre que sea líder. Entonces, cuando tú dejas que una mujer tome la última decisión, ella está siendo la líder en esa ocasión y una mujer no quiere ser líder. Todas las mujeres que son líderes independientes o empoderadas y le está yendo bien en la vida, adivina cómo están. Soltera. Es real. Porque se sienten líderes. Exacto. Se sienten que no necesitan nada. ¿Cuál es el problema? Que como las mujeres son sentimentales y se empoderan y se convierten en esta persona grande, llegan a una edad donde ningún masculino la va a querer una y segunda que como la mujer es líder y también quiere a alguien que le sume, no que le reste, tenemos que ponerle esto en perspectiva. Esta mujer es exitosa, tiene todo, no necesita de un hombre. Pero si quisiera un hombre, va a querer a alguien más por encima de ella. Entonces, esta pana tiene 30 años. Entonces, para yo conseguirle a este pana, que vamos a decir que ella haga 100 mil dólares al año, pues este pana tiene que hacer 100 mil o más. Ahora, hay que preguntarle a este pana que hace 100 mil o más si quiere estar con ella teniendo la oportunidad de tener una versión más joven, con menos experiencia y sin hijo y que no joda tanto. Una mujer que es empoderada, ningún hombre, ninguno, la va a querer solamente uno, el que no quiera trabajar, el vago y el que esté broke. Es simple. ¿Por qué? Porque una mujer tiende a empoderarse y a tomar decisiones y nosotros no tomamos, nosotros no cogemos decisiones de mujeres porque son malas tomando decisiones es el problema. Entonces, porque ya la mayoría de las decisiones y no es que sea malo, es que la mayoría de las decisiones que la mujer toma es a causa de sentimiento, no es a causa de objetividad. Nosotros, cuando, un ejemplo, tú le preguntas a una mujer ¿qué tú sientes de esto? Y ella te va a decir yo siento con sus sentimientos. Tú le preguntas a un pana ¿qué tú sientes de esto? Y un pana te va a decir yo creo. Porque te habla con la realidad de lo que él cree. Una mujer te habla con sus sentimientos, una mujer ¿qué pasa? Que si tú le haces una mentira a tu mujer, ella sentimentalmente te va a divorciar, eres un malo, eres lo otro, pero cuando te conoció te dice ah, yo quiero a alguien que sea leal, que me diga la verdad todo el tiempo y cuando le digas la verdad le digas mami, mira, tú eres mi mujer, tú eres una atracción, no pasa nada, pero van, no cambia nada, ahí igual pasa lo mismo. Entonces, por eso que la mayoría de los hombres tienden a mentir todo el tiempo porque la mujer no está adaptada, no está hecha para comprender la verdad de las cosas. Yo creo que ahí yo tengo un factor que yo, porque yo no soy de decir mentiras, papi, yo, no sé si estoy diciendo algo de más aquí, pero yo, mis peleas y mis cosas son por eso, porque yo soy un tipo muy estrés, papi, yo le voy a decir lo que yo pienso y lo que es, lo que está saliendo de ahí. Y es lo más que yo le digo, mira, la diferencia entre un hombre exitoso y un hombre pobre es que un hombre exitoso tiene las bolas y como tiene el estándar ya hecho, porque ya está hecho, ya tiene los recursos que una mujer quiere todo el tiempo, pues yo tengo las bolas de decirte lo que yo quiero y ponerme el estándar. Una persona pobre, papi, se la va a tragar, no mami, yo sin leal, te lo juro. Y detrás de ti, se los clava, se los clava porque todos los hombres van a mirar. Ahí yo no veo eso bien. Ajá, es que la única manera, yo siempre se lo digo, es la razón por la que yo creo este podcast es porque el hombre sí puede nadar en contra de la corriente. Nosotros biológicamente estamos hechos para estar con varias mujeres, pero nosotros podemos tomar la decisión de, ay, otra, la mujer no puede ser infiel porque la convierte en una puta. Nosotros no tenemos que ser infiel por opción. Si tú quieres ser infiel o no, no te cambia nada. Incluso te hace más atractivo cuando estás con otras mujeres porque chingar un hombre que chingue no es tan fácil como una mujer, ¿verdad? Pero volviendo al otro tema, este pana, diablo, se me fue, ¿qué estabas diciéndole ahí? ¿Del pana qué? No, que estabas hablando de, diablo, se me fue a mí también, ahora me ha preguntado. No, diablo, te iba a contar algo de la, ah, del 50-50. De 50-50. De 50-50. Ninguna mujer, esto no te lo va a decir ninguna mujer porque todas, como son toitas, piensan iguales, no te lo van a decir. Ellas no quieren 50-50 porque una mujer no quiere trabajar, brother. Una mujer, cuando tú le das un 50-50 a una mujer, significa que tú no la puedes mandar, tú no puedes tomar tu decisión. El problema es ese, que si tú quieres ser un líder, tú no vas a poder tomar, tú no puedes ser ni líder ni tomar decisiones porque cuando una mujer está haciendo 50-50 tú no me tienes que decir a mí lo que yo tengo que hacer. Este, no sé, lo veo diferente a ti, por eso te lo digo. Yo quiero saber cómo tú lo ves. Porque lo que pasa es que, ejemplo, ejemplo, mi mujer se puede quedar en mi casa sin trabajar y yo soy el que suporto todo, el que traigo todo a la casa. Ok. Ella no va a poder hacer nada, ella no va a poder comprarse sus cosas, ella no va a poder, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No, no, porque yo... Ya ahí, ya ahí, tú no estás poniendo 50-50. No, se supone que cuando tú quieras ser el líder de la cabeza, tú tengas a tu mujer en el nivel donde tú quieres estar, que es el tipo de mujer que todas las mujeres quieren. cuando tu mujer quiere superarse y tiene lo de ella y está bien económicamente y yo estoy igual, no hay un... el que tú dices que no funciona. El que la mujer pueda triunfar, la mujer tiene dos opciones en la vida, o ser madre o triunfar en la vida. Pero es que ahí es donde voy. Mi mujer está en una posición ahora más arriba que yo, vamos, por decírtelo así, por decírtelo así, por decírtelo así, ella genera más que yo, ella tiene un buen trabajo más que yo y eso ella no la hace la líder de la casa. No. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Esa la hace una de la 1,000,000,0001%. Igual ella quiere estar ahí en el 50-50 como te estoy diciendo. Ni ella manda más que yo ni yo mando más que ella. Nosotros somos un equipo, papi. Así yo lo veo. Así en mi relación, en mi casa, que no es como que ah, no, que yo mando más que tú o tú mandas más que ella. A la hora de tomar una decisión, sí. ¿Quién la toma? La tomo yo o volvemos a lo mismo o la toma ella dependiendo del punto de vista de lo que ella está trayendo. ¿Sí me entiendes? Sí, pero eso crea en ustedes porque tampoco es que ella me va a decir a mí cómo yo tengo que hacer las cosas. ¿Entiendes? Eso no. ¿Le pediste permiso antes de venir para acá? Eso no pasa. ¿Le pediste permiso? No. No, mentira, no. Ella quería venir. ¿Entiendes? O sea, no es como que es lo que yo te quiero decir. Yo hablo de la mayoría, lamentablemente, si tu mujer es una de las por eso es que no estuvo mucho de acuerdo en todas las cosas que tú decías porque a lo mejor ella lo ve bien diferente. No, pero ese es el problema que, ok, vamos a decirle esto. Cuérdate, papi, yo estoy con ella desde que yo tenía 15 años. Ajá. No, no, tú me dijiste que llevan cuándo 15 años. 15 años llevo con mi mujer. Exacto. Yo, papi, nosotros somos hermanos. No, pero es que ahí es donde encajan ustedes. ¿Entiendes? Es que hay dos. No, es que ustedes no están en una relación ni típica. Yo le digo a todo el mundo que hay tres tipos de relaciones. Exacto. Está el hombre buscando mujer para cinguete. Está el hombre que ya construyó su futuro y ahora solamente quiere a alguien. Y está la pareja que construye desde cero. Exacto. ¿En dónde caes tú? Ahí es donde caigo yo. Entonces, ahí es donde ves la diferencia. Yo puedo hablar de este podcast como siempre hablo. Yep. ¿Y cuánto te dije que tengo con mi esposa? Tengo 13 años. 13 años. Yo soy del grupo de las relaciones desde que empezamos desde cero. Desde cero. Yo estoy desde los 14 con ella, tú estás desde los 15. Entonces, ahí es donde ves la gran diferencia. Pero, no hay estilo de relaciones como el tuyo allá. Sí, hay, vamos a decirle. No hay, no hay mucho. Son bien pocos los que ahora mismo pueden tener este tipo de conversación de tú decir, no, que yo llevo tanto y tienen una discordia diferente a la del mundo normal. Porque lo que tú estás hablando es real, es el mundo normal, lo que vive todo el mundo. Eso es lo que vive todo el mundo, 100%. Y ahora podemos caer en diferencia, es por eso mismo. Yo me puedo sentar aquí y hablar de la realidad que está pasando allá afuera así, o mi pareja o tu pareja no esté de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque como nosotros somos la menoría, adivina quién gana el voto de la presidencia. El que tenga más votos. Adivina el que todo se gira en torno a la mayoría. Lamentablemente, nosotros en la menoría nosotros no importamos. No importamos. Mi contenido, lo que yo esté construyendo con mi pareja afuera, no importa. ¿Sabes por qué? Porque allá afuera no existe. Allá afuera existe lo que yo estoy hablando con mi boca y estoy redactando que es lo que tú estás de acuerdo, que lo puedes tener con tu pareja y es lo que yo le digo a todo el mundo. Tú lo puedes hablar, tu pareja no está de acuerdo porque tu pareja, como las mujeres son sentimentales y ven el mundo en torno a ellas, ellas piensan que como ellas son buenas, con todo el respeto, como tu mujer es buena, porque la tienes tú, ellas piensan que todas las mujeres allá afuera son como ellas. Son iguales. Y no son así. Lamentablemente, no son así. Al principio de yo crear este contenido, tuve mucho ese encontronazo con Valen también. Porque yo le explicaba, real, cómo piensa un hombre. Yo te estoy diciendo cómo piensa un hombre y ellas no lo van a ver, ¿sabes por qué? Pues ellas son buenas. Y es como si trajeran a alguien un soltero, un soltero, un tipo que lo que haga un playbook, que lo que hace ese singal por ahí, te va a tener un punto de vista completamente diferente a lo que nosotros estamos pensando. Totalmente, pero en realidad para una relación estable se necesita una sola cosa, construir. Pero ¿sabes cuál es el problema en el 2024? Que todas las mujeres quieren a un hombre pre-assemble. No quieren nada. Tu mujer te aguantó a ti cuando estaban pobres, por eso tú puedes estar ahí, tú puedes estar ahí y no les afecta. Sí, las mujeres quieren el hombre rico y ya, y ya se ready. Los chamaquitos hoy en día quieren que tenga todo. que se sienten aquí te digan que no, papi, no se lo niegan, cabrón. Lo niegan. Por eso mismo, porque piensan, ah, no, y de repente tuve una que me dijo, este, ah, yo tuve la oportunidad de ser sumisa, de tener a alguien que me mantuviera y no me gustó. Y yo, cabrón, ¿qué porcentaje tienes tú de volver a conseguir una persona como esa? Porque ese es el problema que yo le digo a todas las mujeres, pero las mujeres tienen fecha de expiración, como todos. Nosotros no. Nosotros, mientras más viejos, construimos más el valor. Yo quiero que todo el mundo vea eso. Nosotros, imagínense en una montaña, cuando una mujer nace, nace en el tope de la montaña. Ya con sus valores, ya tú eres mujer, ya tú, ya por ser mujer, tienes un valor, cabrón. Nosotros nacemos abajo. Nosotros nos damos de cuenta que si nos quedamos jugando el botón el día, no hay mujer, cabrón. Si no vas a gimnasia, si te pones un bajaco, no hay chinguetes tampoco. Si no consigues un lugar de atracción, además del físico, la mujer considera al hombre atractivo a través de su estatus. El bolsillo, papi, el bolsillo. 100%. Entonces, dicho eso, yo digo, papi, tienen que ponerse, ajustarse los chavos y las mujeres se sientan ahí a decir, oye, no, yo no me enfoco en los chavos. Las mujeres, yo le digo a todo el mundo, en inglés hay una frase que dice, todas las mujeres son una gold digger. Some of them, they just smart enough to hide the chavos. Porque todas las mujeres siempre van a querer un pana. Tu mujer, mi mujer, yo lo pongo de ejemplo, si tú no fueras alguien que mete mano, te hubieras mandado para la pinga. Ese rato. Y si yo no fuera a meter mano, cabrón, me hubieras mandado para la pinga. Ninguna mujer va a hacer lo que hace un hombre. ¿Qué es lo que hace un hombre? Ah, tú no vas a hacer nada por tu vida. Está bien, vete, igual yo te puedo convertir en algo. Yo trabajo, yo trabajo y yo también. Exacto, entonces cuando un hombre empieza a construir su valor, ya sabemos que tenemos que construir su valor trabajando y todo eso, nosotros escalamos esa montaña a través de trabajo, construyéndonos uno mismo, valor, gimnasio, yendo para la vuelta, convirtiéndonos en ese hombre exitoso que al final, cuando uno está ahí, que está en el topo donde uno quiere, que es lo único que uno quiere, una familia. La mujer es lo contrario, la mujer está ahí y empieza a bajar la montaña, ¿cómo? Vistiéndose con jopas escotadas, exhibiéndose para las redes sociales, yéndose para los parties, chingando con todo el mundo, entonces ahí es donde va la cuenta de cuando una mujer empieza a salir para parties, empieza de repente a mostrar el demás en las redes sociales un montón de cosas, después la quieren, que quieren ese pana que está en el topo de la montaña, pero tú estás por acá abajo. Ese pana no lo vas a querer. Ese pana no, porque tú estás enseñando todo lo que quieres dar, que tienes para dar, lo estás enseñando en Instagram. No, no hay mujeres exclusivas, tú tienes una mujer exclusiva contigo. 100%. Es lo que yo le digo, yo hablo de las redes sociales, como las mujeres en las redes sociales, mi mujer no está en las redes sociales, mi mujer maneja las redes sociales de que ni va a la gente. Pero la mujer mía también, la mujer mía ni foto de los nenes y... Nada para los nenes, cosas, pero yo me refiero, no, hay muchas mujeres que tienen un novio y no postean fotos con su novio y eso. Es algo caro. Sí. Yo digo, la mujer, acuérdate que las redes sociales son dominadas por las mujeres todo el tiempo. Yo, lo de las redes, yo siento que tú le das a las redes, bueno, yo, yo le doy a las redes lo que yo quiero que ellos vean. Claro. Yo no soy de que, ah, no, tengo que postear esto porque yo quiero que ellos lo vean. ¿Me entiendes? Eso, así yo lo veo cuando una mujer trata de, bueno, aquí yo creo que me voy a guayar, pero cuando una mujer subo una foto en redes sociales, en bikini, en lo que sea, no sé, yo no quiero sonar machista, yo no quiero sonar machista, pero te voy a decir cómo yo lo veo, mi opinión y mi punto de vista de lo que yo veo. Este, yo creo que, papi, tú estás, si tú te quieres ver bien y tú te quieres ver un bikini, porque mi mujer te va a poner un G-Stream y puede salir conmigo, papi, yo voy a salir con ella a barro de mano. Y si ya que él miró, pues miraste, papi, porque igual el que me lo está disfrutando soy yo. Me aseguro. cuando ya tú subes el culo tuyo en las redes, tú quieres que alguien lo vea. Claro. Tú estás posteando eso porque tú quieres que te le den like y que la gente vea tu culito y diga, tú estás buscando, tú estás viendo cuántos hombres están interesados en ti. Te voy a dar el lado biológico. Eso es lo que yo veo, como yo lo veo. Te voy a dar el dato y esto es real, chequen esto. A una mujer, ¿qué le gusta? ¿Que el hombre vaya donde ella a presentarse o la mujer va y busca a hombres? El hombre va donde ella. Eso ya entendemos, esa es la primera parte. El hombre obtiene, la mujer exhibe, ¿no? Cuando tú posteas en redes sociales, ¿qué tú estás haciendo? Exhibiéndote. Por eso te digo que la mujer está buscando. Ahí es donde cae. Exacto. Hay cuántos hombres hay en la lista hoy. No, hay manera que tú me digas a mí, esto lo hago por mí, porque papi, antes hacían colage, antes hacían páginas, ¿te gustó una foto? ¿Por qué no la guardas aquí? La puedes ver cuando tú quieras. ¿Por qué no hace un post? Se lo guarda en tu sala, donde tú quieras. Puedo ver en el fondo de pantalla de tu teléfono, cada vez que tú lo desbloquees es el culo tuyo bien lindo. Exacto, entonces, para mí, o mándamela a mí. Está cool también, son parejas, mándamela. Pero cuando tú posteas algo en las redes sociales, te estás exhibiendo, todo el tiempo no importa de qué manera. Y ese es un punto y ese es algo que yo discuto con mi mujer mucho, porque ella no lo ve así, ¿entiendes? Y yo lo veo de ese punto. Y es bueno que lo toquemos, porque en verdad, la última vez que tú hablaste de eso, he hablado con ella, y ella, no, ¿cómo es posible? Y la mujer no va a decir... Tiene un punto de vista siempre diferente al de una. La mujer se va a exhibir, y no tan solo para ella, para los hombres, es que intencionalmente lo hacen para competir con otra amiga también. Porque recuerda que las mujeres, si te pones a pensar, las mujeres se maquillan, se ponen bonitas, se ponen trajes, se ponen lindas, de repente a veces hasta se operan, pero la mayoría de los casos, la mayoría, no son para impresionar al hombre, sino es para tratar de ser la mujer más linda, pensando que su marido no va a ver las otras mujeres, porque ella es la más linda, lo que crea una controversia entre mujeres. Yo siempre se lo digo a las mujeres, la peor enemiga que ustedes van a tener va a ser otra mujer, en realidad. La que está en el espejo, 100%. Ahí está, oye, vayan para el podcast y vayan a ver este contenido, tráela. Hay contigo al lado. La va a traer, la va a traer. Yo quiero a ver si este pana va a hablar así con ella. No, a fuego, porque en verdad somos pana, papi. Ellos son, papi, y mi mujer, más que una relación, somos bien pana, papi. Yo somos bien pana. Yo te voy a decir, yo traté de hacerle estos podcast con Valentina, lo que pasa es que Valentina está de acuerdo en como el 97% de las cosas que yo hablo. Muchas cosas que tú dices. Entonces, pero el papel con ella, yo le dije, yo quiero que tú seas fémina, yo quiero que tú defiendas el lado feminista para que creas este lado. Y la idea es una controversia. Pero que habían cosas que llegamos a un punto y ella no sabía con qué más y no hay más nada que decir. Entonces, se quedaba el podcast y era por eso, el tranque era como que estoy de acuerdo, pero que no sé cómo. Tú tienes que buscar a alguien que sea como tú, así mismo. Sí. Entonces, por eso he frenado, pero hay un par de podcasts con ella que hablamos súper, súper brutal. Hablamos de por qué las mujeres quieren al pana que tiene chavos, qué es la mujer tóxica, el hombre mujer y algo no existe. El hombre, las mujeres, las mujeres, no es que no existe, un hombre mujer y algo no existe si tú quieres salir y tú eres mujer. No, no, tú no, cabrón, porque sabes bien gay lo que estaba a punto de decir, Corina. Coño, vérate. Si yo estoy con una mujer, ¿verdad? Dile, 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 dile. No, me da la diferencia. Yo voy a salir, ¿verdad? Voy a ser mujer y algo como las mujeres dicen. Mujer y algo qué es? Salir con varias mujeres. Salir con un par de mujeres. Entonces, si yo voy para donde una mujer y le digo, oye, vamos a chingar o vamos a salir, si yo la saco a fuerza y soy mujer y algo y quiero salir, papi, y me meten preso por violación. Entonces, la decisión final la tiene la mujer si va a escoger sí o no. Es por eso que la mujer estando con otro hombre es una puta. Y nosotros no somos mujeríacos, nosotros somos, en inglés se dice, the bitch maker. Nosotros creamos la puta. Porque no importa cómo las mujeres lo vean. Ay, Dios mío. Este es Boca. Estoy aprendiendo algo con él. No importa de la manera que tú veas, cabrón. Si tú quieres tener una chilla, ya entendemos que biológicamente el hombre está hecho para ver diversidad, para ver variedad. Al hombre le gusta ver variedad. ¿Tú crees que la mujer no piensa así? No. ¿Tú crees que la mujer no piensa a veces en ver variedad? Lógicamente, si yo voy, un ejemplo, si hay una muchacha que se llama María, ella no me conoce, pero me considera atractivo, yo voy a poner y le digo, María, vamos a chingar. Hay un 100% que ella me va a decir que no. Porque las mujeres son más sentimentales y ellas no se van a acostar nada más porque sí. Ella tiene que sentir algún tipo de algo para tú, por lo menos, no por lo menos, un besito. Pero yo también, ¿tú sabes qué? Te voy a decir, yo creo que estamos hablando de un tipo de mujer en general. Son las mujeres que tú estás hablando de un ejemplo de la generación anterior. No. Porque yo digo que las mujeres de esta generación de ahora creo que no piensan así, bro. Ellos lo creen y la mayoría de las veces la cubren con esto. Porque en Puerto Rico, perdón que te interrumpa, en Puerto Rico las chamaquitas con 14, 15 años, ellas singan por ahí. Claro. Y se van así como tú estás diciendo el primer día. Pero singan a alguien con... ¿Me entiendo lo que te quería decir? Entonces, ahí ya se está creando otro tipo de... Sí, porque no es culpa de ella, es culpa de la ideología de decirle a una mujer tú puedes hacer esto y esto está bien. Volvemos a lo mismo. Una mujer emprendedora tiende a quedarse sola toda la vida. Te voy a explicar por qué. Cuando tú eres chiquitita a ti te dicen construye, conviértete en algo que tu hombre ideal va a llegar. Y has escuchado frases como que hay un hombre para cada mujer. Esto va a llegar. ¿Qué es lo que pasa? Y es cuando te dije que la mujer o puede ser madre o puede ser emprendedora. Cuando tú decides ser emprendedora ustedes saben el tiempo que conlleva convertirse en algo. Nosotros lo sabemos. Nosotros los hombres queremos hacer chavos tenemos que sudar. Las mujeres no saben eso porque ellas tienen un valor. Ellas no hacen ni la mitad de lo que un hombre hace. Construir casa, trabajar en... ¿Cómo se llama? en las alcantarillas. ¿Quién construye los teléfonos? Todas esas cosas. A las mujeres no les interesa nada de eso y no lo hacen tampoco. Cuando la mujer quiere emprender y dice yo también puedo comienza a estudiar. Estudiar cool. Puedes. bachillerato de repente quiero ser doctora. ¿Cuánto cuesta? Cinco o seis años. Ah, me convertí en doctora. Ahora soy enfermera. Ahora puedo tener... ¿Y por qué todavía estoy solo? Y ya tengo 31, 32 años. Sí. Ahí es donde te das de cuenta que papi tú tienes tú... cogiste tu independencia eres feliz, tienes tu chavo lo que no vas a tener es un hombre porque antes de un hombre fijarse en ti que ya sabes lo líder que tú eres prefieres estar con la chamaquita de 18. Y es lo mismo en las casas no se muestra esto. Aquí estos mensajes que nosotros llevamos los cancelan porque no están a la juventud de ahora no le están diciendo cómo llevar una relación. No le llegan, no le llegan. Es como si tú le estuvieras regañando. Tú decirle un consejo a un chamaquito a una juventud de ahora tú decirle algo así como tú me estás diciendo que yo voy a ser una puta o que yo por estar con él yo estoy siendo puta. ¿Me entiendes? Eso lo toman y se va de otro lado. No educan a la generación de ahora de cómo llevar una relación tradicional o un ejemplo. ¿Por qué yo me enfoco en el modelo de relación tradicional? Porque eso es lo que él tiene. Por eso él tiene 15 años con su pareja. Es una pareja donde están los dos. Las mujeres están adaptadas a estar con este pana y en vez de salir corriendo mírate esto y te voy a poner si quieres editamos esta parte. La mujer de él hace más chavos que él y lo entiende y una mujer hoy deja a este pana porque hace menos chavos y si de repente yo hago más chavos y le paso por lado a tu mujer no nos conocemos y tu mujer ve a este pana tiene el chance para irse. Eso es lo que hacen las mujeres hoy. Entonces, ¿ves las relaciones tradicionales como ayudan? Tú estás en baja hoy yo estoy aquí para ti. Mañana yo estoy en baja tú vas a estar ahí para mí. Eso es lo que... Y ha sido, como tú dices, ha sido algo de construirlo porque al principio era como tú te estabas diciendo. Al principio mi mujer no trabajaba, papi. Yo no quería que ella trabajara. Ahí está. Yo trabajaba y yo traía a toda la casa y a todo y nunca pasó necesidades y todo. Y volvemos a lo mismo todo va todo va construyéndose. Mi pareja cuando yo empecé a hacer esta vuelta yo me salí de mi trabajo y ella era la que mantenía todos los villas también. Entonces ahí es donde ves la diferencia de relaciones. Por eso yo me simpatizo mucho con las relaciones tradicionales y enseñarle el corillo de que cabrones entiendan. Tú le preguntas a todas las mujeres ¿qué tú crees que busco un hombre? A tu mujer no porque tu mujer me la va a batear porque ya te conoces todos los detalles tuyos. Todo, todo, todo. Si yo le digo ¿qué tú crees que necesita un hombre? Ella sí va a contestar. Ella va a saber porque ella sabe. Y una de las cosas es que lo mismo como yo sé que las mujeres no son tan especiales porque todas buscan un mismo tipo de hombre es los hombres somos peor. Los hombres no necesitamos un carajo, cabrón. A nosotros nos dan un Playstation 4. Nos dan comida diaria. Cabrón, tengo la mejor. Estamos felices, cabrón. Ya estás feliz. Yo hasta se lo digo oye, el sentimiento de nosotros no viene del bicho. De chingar. El sentimiento de nosotros está aquí en la vajiga. Si tú tienes una pana que tú estás... Cabrón, si yo con mi mujer yo estoy como 20 libras más. De repente estoy estresado. Ok, ¿cómo puedo hacer que mi pareja se estrese? Porque eso es lo más loco. La responsabilidad de una mujer como una mujer de familia es más cabrona que la de nosotros. Por eso nosotros estamos dispuestos a matar por una mujer, a protegerla, a ser el líder. Porque eso es más especial. Pero yo siento que de repente a las mujeres de hoy les da vergüenza ser mujer, cabrón. Porque imagínate esto. Tienes que educar a mi hija, a nuestros hijos. Tienes que mantener la casa del día. También tienes que lidiar con unos hoyos de nosotros, con los hoyos de nosotros que ni nosotros mismos, nosotros como hombres lidiamos. A veces nosotros llegamos a la casa y de repente estamos estresados. ¿Cómo una mujer puede hacer que nosotros nos desestrecemos? Un ejemplo. ¿Cómo una mujer no estresa? Nosotros no necesitamos una mujer que nos escuche. Necesitamos una mujer que llene hoyos que a nosotros no podamos lidiar con ellos. Estrés. El trabajo. Ah, si ya llegamos al trabajo, no me pregunte de trabajo, vamos a hablar de otra cosa, comida, esto, lo otro. Mira qué porquería lo que busca un hombre, cabrón, porque es bien mierda. Y la mujer no lo entiende, cabrón. La mujer dice que nosotros somos los malos. Pero tú sabes que yo creo de eso, papi, que es la generación que está creciendo ahora de mujeres. En verdad, porque, decírtelo así, estamos chamaquitos, porque yo me considero un chamaquito, mi mujer una chamaquita. Estamos criando a un nene de 13 años, que a veces, a veces, nosotros, por querer criar diferente a como nos criaron a nosotros, porque ahí es donde yo voy, a mí me criaron que tienes que trabajar para tú tener lo tuyo, por eso yo soy como yo soy hoy en día. ¿Qué pasa? Nuestro hijo, a veces yo siento y yo digo, diablo, yo estaré haciendo bien, yo estaré haciendo un error. ¿Qué pasa? Mi hijo no cocina, a los 13 años yo me freí un huevo frito, a los 13 años yo te cocinaba algo. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Mi hijo, al suerte de 13 años, nosotros lo tenemos mal acostumbrado. No, y después uno piensa que si uno es malo. De seguro, no es que uno sea malo, dentro de uno, dentro de uno, no piensa que uno está haciendo bien. Él no tiene que hacer nada, él está en su cuarto y él no pasa hambre, no tiene ese error. Y eso es todo porque le queremos dar lo que no nos dieron a nosotros. Exacto, pero a la misma vez estamos cometiendo un error y yo te estoy admitiendo lo que está pasando, para que tú veas. Y así de seguro, si tú crías una chamaquita de hoy en día ya, que tú la criaste así, de esa manera, a los 15 años, ella no sabe cocinar, ella no sabe nada. Cuando ella se enfrenta una relación con un hombre, papi, ella no va a durar nada porque no va a saber qué hacer, no sabe cocinar, no sabe atenderlo, no va a saber hacer nada porque no te enseñaron eso, no te criaron para tú ser una mujer. Yo siento que de repente nosotros nos autodestruimos todo el tiempo. Imagínate esto, un pana, vamos a decir mi tatarabuelo, en su vida no tuvo una bicicleta, un carro, no tuvo nada, tuvo que ir caminando a su trabajo para asegurarse que su hijo, que mi pai, tuviera una bicicleta de repente, ¿no? Entonces, pues él trabajó toda su vida caminando y qué sé yo, ahora mi pai tiene una bicicleta, entonces ahora mi pai está trabajando toda su vida para que yo no tenga una bicicleta, ahora para que yo tenga un carro. Entonces, de cierta manera, en tu familia, entonces llega un momento, ahora yo de repente, hipotéticamente, crié a mi hijo para que tenga lo que nunca tuve, después mi hijo cría a otro pana para que no tenga nada. Tu pai te dio un Toyota, tú le diste un Ferrari a tu hijo y tu hijo no va a hacer nada. Lo que pasa es que nosotros criamos lo que tenemos en la generación nueva. ¿verdad? Un tro de pussies, un tro de gente que no está ahí puesto a... Es soft, es soft. Nosotros estamos criando chamaquitos soft. Que en verdad, a ti te enseñaron a cambiar una goma. Mira, yo hago, en mi trabajo yo hago de todo. Yo sé hacer de todo. Yo quisiera que mi hijo fuera así. Si algún día él no quiere estudiar ni quiere hacer nada, él sabe hacer de todo. Él sabe limpiar su casa, él sabe mantenerse solo, que él pueda él solo, no necesitar de una mujer. Entonces, ahí es donde nosotros Yo empecé a trabajar a los 13 años y tú no vas a poner a tu hijo a trabajar a los 13 años. Si antes a ti te metían con una, cabrón, con cojea y todo, vete, meterle una cojea a tu hijo y tú vas a ver eso. Problema, ahora a los hijos es uno que hay que quitarle a uno. Mi maestro era presa por vida, cabrón. Mami, yo estuviera llevándole comida todavía. Sí, darle pela de papi. Claro, mami, cuando yo tenía 3 años todavía tú estás aquí. Yo le digo a mami, yo le digo, mami, y ahora ve a mi, al nieto, a mi hijo, a mi hijo, a mi hijo, nosotros nunca nos vimos en eso. McDonald's para nosotros, cuando yo era chiquito, eso era el restaurante de 5 estrellas, papi. Eso era suerte. Y ahora aquí comento los días. Esto es todos los días. eso es otra, que la mala costumbre a la comida, papi. Y no, y también, por eso es que yo digo, yo de cierta manera, aunque hablemos de generaciones distintas, yo siento como, yo en el programa del lunes de Millonarios siempre le comento a los nuevos emprendedores que para crecer tenemos que pensar diferente a los demás. siempre. Entonces, de cierta manera, he metido ese lema en todo lo que tenga que ver con la vida. Y siento que, de cierta manera, aunque estemos lidiando con una generación nueva, el trabajo mío ha sido que, de repente, todos aprendan a pensar diferente. No porque estas putas o porque tu madre se crió sola, tú tienes que ser independiente, tú puedes ser la mujer sumisa que tú quieres ser, olvidarte del pasado, olvidarte de cosas. Todos aquí venimos de pobreza, ¿entiendes? Pero no porque venimos de pobreza, tenemos que ser conformistas con lo que tenemos porque mami me enseñó a ser conformistas. Entonces, por eso, de padres pobres salen gente pobre. Toda la vida ha sido así. Solamente un 0, 0, 0, 0, 0, 1% es capaz de salir de esa pobreza y ese se convierte en el famoso millonario el primero en la familia. Entonces, eso es un transcurso que conlleva mucho trabajo. Sacrificio. Y así mismo veo la relación, de repente las relaciones están perdiendo valor y están perdiendo las ganas de echar para adelante, no hay relaciones que quieran construir algo desde cero, de repente ahora las mujeres... Y todo eso es culpa de esto. Ajá. No, tú sabes que volvemos y tú sabes que a mí me dijeron algo de eso y te la voy a batir a la mía así mismo como se lo dije a la otra muchacha. Podemos echarle la culpa a esto, pero yo, yo, uno de mis auspiciadores, JJ, The Gone Guy, él tiene una tienda de armas de fuego y él habla de las armas de fuego y esto es como una... Estoy esperando que llegue mi licencia que voy para allá a comprarle una. Sí, de una. Esto es como un arma de fuego. Todo el mundo ve una pistola y dice, papi, eso es malo, eso es un peligro. No. Para usar la pistola se necesita una mano. Entonces, ¿qué es lo que crea el peligro? No es la pistola, es la mano con la que el pana que coja la pistola y quiere hacer daño. En realidad, no es la pistola, es el humano. Volvemos a las redes. Las redes están aquí para hacer muchas cosas. Yo genero dinero con las redes. Pero, si ponemos a... Nos vamos ahora con datos. ¿Quién está en las redes sociales más el hombre o la mujer? La mujer. Entonces, si la mujer está controlando, como yo lo sé, en OnlyFans están todas las mujeres. Papi, Cornelico está número 2, yo creo que es o número 1 de OnlyFans, papi, para que lo sepas. Entonces, de repente, hay una gran mayoría de mujeres que están dominando esto y es la que están haciendo que se cause las relaciones de hoy en día que no duren por un carajo. De repente, yo tengo una foto así, tengo 300.000 likes, papi, este pana, papi, yo te puedo dejar a ti, puedo conseguir a alguien mejor. No, no es alguien mejor, es un pana que te quiere chingar, por eso te dio like. Y es por eso que te lo digo, por eso yo le digo, pensar diferente a veces hace la diferencia, no es el tipo de mujer que tú seas, es qué tipo de mujer puede ser. Sí, es eso, es más eso, es de la manera también que yo digo que están creciendo los chamaquitos, los están criando, ya estamos jóvenes, están jóvenes criando chamaquitos y entonces es bien difícil porque esos jóvenes tampoco aprendieron lo suficiente para enseñarles al chamaquito, no, yo estaba hablando, imagínate que desde primer grado, en vez de que te dieran la clase de inglés en Puerto Rico, que tú no la necesitas para un carajo, te dieran algo de economía, de cómo tú manejar tu dinero, cómo tú crees que fueran los chamaquitos de esta generación. Hoy sigue siendo el mismo estudio, si tú te das de cuenta todo ha evolucionado. Pero cabrón, ¿cuándo fue que tú aprendiste de crédito? ¿A qué edad tú? Yo lo vine a aprender los otros días. Maricón, y eso es lo más importante que tú puedes tener, si tú tienes el mejor crédito tú puedes tener lo que tú quieras, tú no tienes que tener todo el dinero en el banco, después que tú tengas un crédito cabrón, tú puedes tener lo que tú quieras. Te voy a dar un dato, esto también lo leí también y creo que lo han posteado en los Reels, también lo escuché en los Reels. ¿Sabes quién inventó la educación? Rockefeller. Y Rockefeller en una entrevista le dijo, papi, yo creé la educación para crear empleados, no para crear emprendimiento. Emprendimiento. Ahí está el dato. Entonces anteriormente se tuvo que crear eso y si te pones a pensar, hoy en el 2024 tenemos panas que estudian elemental, middle school, high school, universidad y tenemos a este pana que no estudió ni la mitad y sabe lo mismo o más cosas que saber este pana. Mira Bill Gates, Bill Gates fue el tipo este que todo el mundo sabe quién es Bill Gates. En el documental de él, él dice que él pudo ser successful en la vida porque él quiso siempre hacer lo diferente. Por eso. Cuando tú sales del esquema, del círculo del que está acostumbrado todo el mundo, del que el sistema te tiene, cuando tú sales de ese círculo, tú eres successful. Es que 100%. No tienes que ser inteligente, tienes que salir del círculo y dedicarte a lo que tú te quieres dedicar. Y Lomos lo dijo también. Y Lomos dijo, papi, ¿ustedes se creen que yo fui? Estamos hablando de Lomos, el dueño de Tesla, el dueño de SpaceX, un multimillonario, creo que es uno de los top tres más millonarios del mundo. Él lo dijo, ¿ustedes se creen que yo fui para la universidad de Harvard? Yo no fui para la universidad, pero los empleados míos sí. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta y es salir del círculo. Es salir del círculo, es salir del círculo donde te mantienen. Es que el sistema quiere que tú no salgas. Es que para tú salir del círculo es un sacrificio, papi. Para tú salir del círculo hay que ser sincero también. Tampoco cualquiera sale del círculo, papi. ¿Por qué? Yo creo que todo el mundo puede salir. Todo el mundo puede salir. Es que no todo el mundo tiene los cojones y la mentalidad para hacerlo. ¿Qué sistema? Estábamos hablando de eso ahorita. Ahorita estaba hablando contigo de eso. Cabrón, tú ponle una persona que coge cupones, ¿verdad? Esa persona coge cupones, después ella quiere o él quiere trabajar, se va a trabajar para ganarse un poquito más y ya esos cupones estás trabajando, te lo voy a bajar. Cero. Te voy a explicar. Entonces lo que te ganaste extra, ya lo que es que igual nunca te supera. Te voy a dar un dato. El estado económico más afectado es el estado económico medio alto. Te voy a explicar por qué. Un pana que es millonario no paga taxes. Él no trabaja para el gobierno ni para el país. Él trabaja para el banco. Él tiene negocios con banco, yo pido préstamos y en vez de pagar taxes pago intereses que es súper mucho menos. Eso ya el gobierno sabe que no se los pueden clavar y ya todos esos millonarios saben esa vuelta. Los pobres, ya entendemos que Rockefeller le está creando empleados, pues ¿sabes qué? Déjame yo le doy al pobre un par de cositas para que se sientan cómodos y se quedan pobres y se van criando hijos pobres. El intermedio que somos nosotros cuando sale que son los que están viéndose bien clavados. Nosotros somos los que hacemos 100, 150 mil pesos al año y te quieren quitar 50 mil pesos. Yo tenía una compañía de troces, eso es lo que yo hago, guía el troce. Y cuando yo dije, fuck, yo no voy a trabajar en nadie, cuando yo me fui y me compré mis troces, papi, todo, hasta por tirarme un peo me sacaban taxes, cabrón. Y después te lo mientes como que, ah, mira, si lo coges con tu negocio te sale más barato. Bicho. No, no, tenemos ayuda para tu empresa si tú quieres entender antes de COVID yo tenía un frustro que se llamaba el carajo, lo pueden googlear, está ahí el carajo Lonstein se llama. Entonces se llamaba y llegó COVID y me dijeron que no podía sacar el troce, me llegaron las cartas por higiene o whatever y dijeron que nos iban a ayudar, nunca me ayudaron por eso el troce y no existe tampoco. Entonces, es de cierta manera, la gente que se está viendo afectada es la gente que tiene una economía de... Vamos a ver nuestro país, papi. Hablemos de nuestro país, nuestro país, el 90% del problema que tiene el país de nosotros es ese. La gente no se supera por eso. 90% vive del gobierno. Si tú trabajas, te quitan las ayudas. Con lo que tú trabajas, tú no puedes pagar una renta tú solo. So, ¿qué hace la gente? Pues nada, coge ayuda del gobierno y se va a trabajar por el lado. ¿Por qué? Papi, entonces la economía del gobierno nunca va... Ahí nadie se va a superar, nunca nadie. Si no te sales del círculo, papi. Y crear los hijos soft, crear eso mismo. De repente ahora se consiguió esta mujer que trabaja para los cupones, que tiene cupones, sesión ocho y todo y en vez de utilizar eso a su conveniencia para poder superarse. No, el pana se mete a la familia pobre y prefieren vivir y tú ves estos panas que de repente ahora tienen un Porsche pero están viviendo del gobierno. En Nueva York, eso tú lo ves en Nueva York mucho. Tú ves a los buildings, tú vas... Aquí en Bridgeport tú lo ves. Yo no sé... Yo veo los carros, cabrón. Yo veo los proyectos, papi, yo digo, pero ven aquí, cabrones. Allí mismo, por Bridgeport, la salida 28, a ese proyecto grande. Yo he visto y yo veo esos carros de esa gente. Y yo digo, papi, ese es un caserío, cabrón, pero con tres slides metidos, complicado. Corillo, estamos duros. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Cómo se sintieron? No, chévere, chévere, gracias por la oportunidad. Vamos a venir, vas a venir a hacer tu concepto ahora. voy a hacerlo, vengo, vengo, síganme en un casco, síganos a nosotros en un casco, una historia. Ahí lo voy a dar el... Y dale subscribe que viene, que vienen muchas cosas ahora. Muchas cosas buenas. Y gracias por la gasolina, cabrón. Y gracias, papi, gracias por invitarnos para acá. Y ya tú sabes. Enfangarse, Jessy. Enfangarse. Ah, eso es como dice el pana de nosotros, chévere, eso es busca pauta. Ah, pues la verdad. Y la busca pauta, como él dice, buscar pauta, te genera view, te genera like, te genera contenido, te genera... Pues nosotros somos unos busca pauta, papi. Yo la verdad es que sí, yo soy un busca pauta, papi. Se joda, cabrón. Somos unos busca pauta, pues yo también. Eso es lo que pagan los biles, se joda todo. A mí, yo cuando lo escuché a ustedes, yo lo escuché ahí mismo, al instante, yo me puse a tirar jafagazo ahí, cabrón. Este pana va a ir. ¿Qué, qué? Que este pana hace poca. Espérate, que este pana me va a dar el número. Nah, pero ahí está, mira, corillo, ahí están las redes sociales, me voy a suscribir yo también aquí en estos momentos, irá, wow. Hagan eso mismo, corillo, vayan ahí y se suscriban y activen las campanitas. Es importante. No sean triles, activen esa campanita. Que ya mismo van a subir mucho contenido por ahí para abajo. Ahí está, corillo. Oye, ¿cuáles son las redes sociales de ustedes? La mía es Félix el Grillo. Y la mía es Ethan M. Y un casco de una historia. Y un casco de una historia más importante, en verdad. Esa es la que vayan todos los followers para allá. Ahí está, ya tú sabes. Oye, a mí me puedes seguir en todas las redes sociales, como Kenny Valente, en Facebook, Instagram, TikTok, o me puedes seguir en mi página personal, que la estás viendo ahí mismo en pantalla, Kenny el Inconforme en todas las redes sociales. Recuerden, siempre feliz, nunca triste. ¡Nos fuimos! Duro. Ahí está.